¿Qué hice esto? ¡Ahí te veo el café! ¿Cómo te va a llenar? Es una prenda cada una. Esa que venía en la mano. 50.000 prendas. Ok, yo me tengo una prenda. Dale, topo. ¡Oh! ¡El pantalón! ¡Otra prenda! ¡Directo, el ropa! ¡No te sacas nunca ganas! ¡No puedo agaparte, eh! ¡Ahí va, sí va, sí va! ¡No puedo agaparte! Me gusta que hayas propuesto esta canción. Yo me anoté, bárbaro. ¿Bárbaro? ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¿Qué onda ese miércolitio? Después de un fin de semana largo. El litio es uno de los minerales más apreciados. La torta stripper. Estos temas que hay que tocar en el día de hoy. ¡Bárbaro! 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 Yo no quiero tocar nada. Porque ustedes se acuerdan, ¿no? Que yo dije, ¿nadie me va a acompañar a la polenta? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Nadie a la polenta! ¡Ya te vi las historias, compadre! ¡Alguien del equipo tiene que ir a la polenta! Yo tenía un sexto sentido, ¿viste? Una cosa que me decía, yo creo que alguien va a venir. Doce y media de la noche recibo un WhatsApp sin preámbulo. ¿Ya estás en lo de Okiato? De alguien de este equipo. No vamos a decir quién. No voy a decir quién. Voy a saltearlo con la mirada, a ver si llegan a darse cuenta. Aparte, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Aparte, claro, no. Ni en pedo, que tengo que laburar. Ni en pedo, ni en pedo. Bueno, algo pasó, ahora nos contarán qué. ¿Qué pasó? Que una persona terminó yendo a la polenta. Ay, ¿qué será? Yo creo que viene como por acá. Nadie se sabe. ¿Se ve el oso? No se sabe. Qué loco eso. Hasta el Buda fue a la polenta. Ah, el Buda estaba en la polenta. Yo hoy siempre a la polenta. Pero también no fui a trabajar. Claro, también no estabas trabajando. Estabas como uno de los talentos. Estaba como uno de los talentos. Sí, sí. Bueno, gracias. Un Buda descontrolado fue. ¿Te pidieron de la polenta algunos? No, nada. ¿Cómo? ¿Produciaste la polenta? No, no, justo hubo un cambio que no. No, no. No había circuito cerrado, que es lo que yo hago en la polenta. Circuito cerrado de cámaras. Entonces dije, bueno, voy a divertirme. Y la verdad me divertí mucho. Sí, te vi. Estuve con Pabli. Eras como un nenito. Fue la previa también. Pero bueno, no sé por qué te referís con los nenitos. Viste que los nenitos cuando se divierten, que están como ahí como, no sé, en un cumpleañito. No, estaba bailando, estuve bailando, estuve muy entretenido. Aproveché para ir también a las previas, que nunca puedo ir. Eso sí. Sí, sí, estuvimos con Fedi ahí. Bueno, compartimos. Sí, te lo vi fumando algo. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Yo no fumé nada. ¿Qué viste? Estás equivocado, Pabli. El Buda habrá estado fumando. Yo no fumé nada tampoco. Están mal. Bueno, bueno, habré visto mal. Puede ser. Hay que afinar esa visión. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó que te terminó llevando a la polenta el día viernes? ¿Quién fue al show? Coti. Coti Romero se estrena hoy. Coti, gran hermano. Hablamos de todo. O sea, una hora y media de entrevista, que está resumida, obviamente. Sí. Pero fue como intensa. ¿Y fue Coti la que te cambió ahí como el chip? Puede ser. Me parece que la entrevista es muy interesante. O sea, como que toca un montón de temas, tipo, tantos divertidos. Yo toco otro también. Como, viste, tiene como de todo. Bueno, como ella, viste, que me da como, como yo. Sí. Entonces, claro, quizás, yo estaba chupando, ¿entendés? Tomé, 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 tomé. Y en un momento me piqué. Entonces, tipo, salgo y estaba Keila, que es mi vestuarista. Claro. Kei. Sí. Que también estaba como re empiolada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nos estábamos cagando de risa. Entonces, había terminado el show y como que seguíamos cagándonos de risa. No sé qué. También estaba Inti. Entonces, estábamos los tres ahí, cagados de risa. Blah, 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 blah. Y tipo, fue como, bueno, y si vamos a la polenta, tipo, qué sé yo. Bueno, dale, qué sé yo. Ah. Y agarramos y nos fuimos. Y aparecieron. Iban a ir a la previa. Después, por la hora, medio que no sé por qué esta vez la previa terminó muy temprano. Claro, porque yo estaba, yo no me quería ir tarde. De hecho, me fui temprano de la polenta también. Pero siento que había poca gente. En la previa, no, había bastante, ¿eh? No, estaba llena. Ah, o sea que topeaste. Fuiste en el auto de Oqueato. Terminé. No, no, me tuvo que llevar Oqueato porque yo estaba. No, yo tuve como tres previas. Tuve como tres previas. Primero me junté a tomar vino con Vicky Garabal. Es verdad. Ya ahí empezó, nos bajamos una botella de vino. Había un amigo también. No, sí, sí. Hacía recate. Había un amigo de Vicky Garabal. Fue corta la previa, decía después. Pero fueron tres. A mí se me mezclan los momentos, las previas. Dos horitas cada una. Después de ahí, en un momento, Vicky me agarra y me dice vamos para lo de Oqueato. No, yo cuando lo vi a Fede, Fede ya estaba. Yo ya estaba pasándola muy bien. Estaba alegre. Estaba muy contento yo. Un poco más que alegre. Estaba muy contento. Estaba muy alegre. Llegamos a lo de Oqueato. A mí ahí ya las cosas se empiezan a mezclar un poco porque había mucha gente. Aparentemente empieza a correr el rumor de que había otra previa ocurriendo en Luzu mismo. Sí. Estaba la gente de comercial, había como... En las oficinas. En las oficinas de Luzu. Después, en un momento, se fusionaron las dos previas y aparece alguien disfrazado de la Pantera Rosa. Ah, lo vi. Bailando en lo de Oqueato, que nunca supe quién estaba debajo de esa máscara. Es que fueron variando. Es Gasti, ¿no? Ah, Gasti. Ok, bueno. En un momento, alguien dice, che, se terminó la previa. Y yo el siguiente recuerdo que tengo es que estaba en el auto de Oqueato, detrás de Oqueato, con Tati Roast y Vicky Galabal. Ah, y el amigo de Vicky. A partir de ahí tengo un blank. Tengo un espacio que no se sabe qué pasó. Y yo el siguiente recuerdo que tengo fue subir las escaleras del escenario de la polenta y ir a abrazar a Pablo. Porque me salteó. Eso sí se acuerda. El auto de Oqueato al abrazo. Fue como directo. Y después tengo como tipo, ¿vieron Homero cuando tiene tipo las lagunas mentales? Sí, escena desaparecida, desaparecida. Escena sobrecena, desaparecida. Pongo y ya estoy durmiendo en mi casa. Sí, sí. Me la crucé y me dijo, ¿qué haces acá? Porque Poli decía, yo no voy, yo no voy, yo no voy y en la puerta lo cruzó. Y le digo, ¿qué haces acá, Poli? Sí, pero aquí está. Bueno, déjala donde quieres. Déjala donde quieres, Carmen. Te lo te abracé, estuvimos bailando. Sí, es verdad, es verdad. ¿Vos con quién fuiste, Anachera? Yo fui con mi hermana y con dos amigas. ¿Y a pasar lindo? Re, sí, re lindo. Me gusta, me gusta. Estuvo bueno, estuvo bueno. La verdad. ¿Topo tuvo un cumpleaños ese día? Yo tuve el cumple de horne. ¿Y cómo estuvo? Muy bien, me divertí. Está muy verborrágico el Topo hoy. No, sí, sí. Uno que viene con ganas. ¡Por topo! Está para arriba, ¿eh? Bueno, me quiero ir. Sí, sí, sí. Pero contanos algo que te haya gustado mucho del cumple. ¿Qué te cuento? ¿Qué había? ¿Qué había? A ver. No, era gracioso porque era medio un cumple 30, entonces era 15 más 15. Entonces era medio un cumple de 15, hizo vals. Hizo vals. ¿Hizo? ¿Ah? ¿Y bailaste el vals? Hizo vals y llegué y justo había pasado la torta. Hizo vals. Y llegué justo después de que pasó la torta y estaban todos como medio rodeando ahí. Pasó la torta. Sí, sí, sí. Estaban todos rodeando ahí y de repente entro y viene y se me tira y está llena de glitter. No. No, cagaste. Glitter es como el COVID. Y ahí me entero que es fiesta de glitter. Y me dice, pasa, pasa por acá, pasa por acá y llenate. Ah, era fiesta de glitter. Sí, a lo que yo hice, sí, sí, ahí voy. Y me senté en una mesa e hice dos amigos de mesa. Y chao. Y esa fue mi noche tomando. Hiciste presencia, digamos. Poquitito. Sí. Una presencia no paga. ¿De eso viste una story? ¿Por qué una presencia? Porque claramente no disfrutaste el concepto glitter. La mina se desemera y dice, voy a poner un concepto. Voy a decir, tipo, hay fiesta de glitter que esto es que lo te voy a hacer, cumpleaños. Técnicamente ya estaba en glitteriado cuando vino a saludarme. Pero ese de él, el gustito, una vez, pobrecita. Después me puse, me puse, me puse tipo Emilia Mernes al abajo. Ah, ¿te pusiste el brillito de Emilia? Sí. Bien. Ah, ¿te lo pusiste? Sí. ¿Hasta qué hora te quedaste en la fiesta? No, tres y media. Ah, tempranito. Y empezó a las once. Claro. Bien, bien. ¿Vos a qué hora te fuiste a la planta? Y yo me fui a... Me dábamos seis cuando me fui. No me acuerdo. Sé que me fui temprano, porque sé que era de noche y la gente, tipo, no se iba. O sea, estaba lleno. De hecho, para salir fue, tipo, Adriana. ¿Viste? Tipo Rocky, cuando va contra la multitud. Pero, por eso, pero sé que, pero no me acuerdo. Yo la cerré. ¿Cerraste? Sí, terminó la música y yo seguí ahí en una. Y, bueno, estaba muy en una. ¿Vos, Day? ¿Qué hiciste? Yo tuve el cumple de Mel, una de mis amigas del colegio. Ok. Y me habré ido de su casa a tipo cuatro, cuatro y pico, más o menos, de lo de Mel. Llegué a mi casa a tipo cinco. Bueno, bien. Estuvo bien, estuvo bueno. Fue en la casa, ¿viste? La dosis justa. Sí. Fue un cumple en su casa, tranqui. ¿Vos tenías? ¿Cómo? ¿Escabeaste? No. No. Tenías varios eventos este fin de... Me habías contado. Tenía otro cumple, el de Pandom, que de hecho es el community acá. Trabaja en Luzu. ¿Quién es? Pandom. Nadie conoce a Pandom. ¿Quién es Pandom? Yo sí lo conozco. Sí. Es amigo de... ¿Cómo nadie conoce a Pandom? No, miré un par de caras y decían como... Juan se llama. Ah, ¿por qué no le dicen Pandom? Ah, ¿cuán qué? Juan el community. Juan es el community de Pachu. Claro. Nosotros lo conocemos más como el editor también. Hace todo. Ya sé quién es, ya sé quién es el editor. Sí, sí, sí. Bueno, tú eres cumple de él. Lindo pibe. Lindo pibe de Pandom. Lindo pibe de Pandom. Lindo pibe de Pandom. ¿Qué? Es fachero, es fachero. No, porque el Buda dice es fachero y así. Yo lo conozco, colaboramos en Pachu. Pero ¿por qué ese comentario irónico? No, irónico no. Si estoy diciendo que es un pibe fachero. ¿De repente ahora te parece atractivo otro? Me parece fachero. Me parece... Uy, qué celos. No tan fachero como vos y Fedi, por supuesto. ¿Y el topo? El topo también. Bueno, pero el topo no me dijiste ahora. No, está bien, gracias por dejarme afuera. No. Está bien, está bien. No, no está de problema. ¿De qué más eso? No está de problema. Parece una falta de respeto, la verdad. ¿Y Day qué onda? Y yo le dije... Claro, y a Day no le decía. ¡Ay, Day! ¡Fachera no! Son todos feos en todos lados, no hay nadie lindo. Ni acá, ni Juan tampoco. Juan también es feo, listos. Pero a tu hija sí. No, mi hija es hermosa. Ah, bueno. Porque tiene una hija. Porque tiene una hija, güey. Se comparan con la hija. Ah, ahora a tu hija le decís que sí. Ah, a tu hija sí te parece linda. ¿Quién es más linda, tu hija o yo? ¿A quién crees más tanda? Están re tóxicos, hermano. Vamos a esa tanda. El equipo menos tóxico. La pasamos bien, fuimos a un... Elegí, ¿tu hija o yo? Se apagaba el stream al topo. Sí, ahí lo tenés, mirá. ¡Listo! ¡Nos vamos! Bueno, ¿la pasaste muy linda? La pasé muy bien, la verdad, el fin de... Bien, tranqui. ¿Sirvió ese día extra de descanso? Ay, por favor. Ay, por favor. Necesito que se decrete y que quede. Sí, tiene que quedar para siempre. Sí. Tiene que quedar. La cantidad de... Me hice crítico de cine en el fin de. ¿Vieron? ¿Por qué? ¿Por qué? En Instagram. No, ¿qué hiciste? Subí todo lo que vi en el fin de. ¿Qué viste? No subí todo, en realidad, pero vi como cinco pelis. ¡Wow! Me terminé dos temporadas de una serie. ¿Alguna de terror? ¿Alguna de terror? No me levanté la cámara todo el fin. ¿Alguna de terror? No, pero casi arrancó una que recomendó Nachito Lizalde en sus stories, que es Dem. ¿Cuál? Dem. Ah, de, como ellos. Como ellos. Ah, vi, lo tuiteó también. ¿Estará buena? Sí. Confiamos, ¿no, Nachito? Confiamos. ¿Es de terror? Es de terror. No la vi, no la vi. No, ni idea. Yo me vi una serie todo el fin de semana, Los Huecos, que me encantó. ¿Cuál? La de Franchilla, el encargado. Uy, yo casi la empiezo. ¡Excelente! ¡Me encantó, boludo! ¿Es nueva? ¿Es nueva? Sí, más, relativamente nueva desde el año pasado. No la vi. Pero es excelente. Bueno, a mí me gusta mucho Franchilla, desde que soy chica. Pero más allá de Franchilla, está buenísimo el guión. Él es medio, es el encargado de un edificio y tiene como un lado medio siniestro. Es muy buena. Hay dos pelis. Hay una del encargado y una del gerente. No, el gerente es otra. Ah, el gerente no la vi. Me las mezclo también. Pero no es de Franchilla el gerente. Ah, el gerente no está de Franchilla. El encargado es de Franchilla. No, el encargado, ¿se acuerdan que ganó, o me la estoy confundiendo con el gerente, que ganó Martín Fierro cuando fuimos en Mar del Plata? Ah. ¿Es verdad que ganó alguien un Martín Fierro? Eso es el gerente, me parece. El gerente, me parece. Hay un tema de marketing ahí, ¿eh? Algo está fallando. En el gerente está Papri. Ah, no, es otra, entonces. En esta aparece Nati Jota. El encargado. Ah, mirá. Aparecen conocidos en todo. Aparecen Nati Jota. Nada, la verdad, aparecen muchos. El Puma Goiti. Aparecen muchos actores conocidos en Argentina. Y es muy bueno el guión, boludo. Ay, quiero verlo. Es comedia. Voy a ver. Pero es muy divertida. Sí. Me gusta, me gusta. Veanla, veanla. Es muy divertida. Sí, hablando un poquito de lo que hicimos el film de yo les conté. Se iba a ver la hora. Se lo puede ver en el celular. Hablando un poquito de lo que hicimos el film de Les Conté, que estuve en La Polenta y que fue una bomba total, total, total. Pasaron unos temones, como siempre. Y acá es donde yo les voy a tirar esta data. A ver, sex. Que en dónde más se pueden escuchar tremendos temones. ¿Dónde? Ana Kiara, ¿dónde? En La Polenta. ¿En dónde más? En dónde más. Yo te tiraría un... En mi auto. ¡Jano Sevento! Ya, sí. Que son los líderes en organizaciones, en eventos de toda Latinoamérica. La Polenta cuenta con 50 salones propios. Y por si te olvidaste de este dato, te lo vuelvo a contar. Hace poco inauguraron Janos Playa Grande en la ciudad de Mar del Plata. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! De Happiness. Ofrece un servicio integral a través de la cual brinda todo lo necesario para la producción y diseño del evento. Para que no te vuelvas loco, te gestiona DJ, fotografía, Katherine y todo, todo, todo lo que necesitas. ¿Escuchaste, Buda? Te vas a divertir nada más. ¿Vos que querías festejar ahí en Playa Grande? Sí, me encantaría. Entrá a su página web, Buda, y reservá ya todo lo que vos quieras festejar. Todo, Buda. Hacelo con Janos Eventos. ¡Qué increíble! ¡Qué tremendo! Quiero que Janos Eventos me produzca un eventico a mí. Pará, ¿cuándo cumplimos el año? ¿Ya lo cumplimos? ¡No! ¡17! ¿Qué es la chera de miedo que me pregunten? ¡17 de octubre, me parece! Yo entré con el programa. ¿El año o en octubre? En octubre, claro. El año. Hacemos una fiesta por el año. Googleé porque fue el mismo día que Gran Hermano. Fue el día de Peronista. ¿En serio? ¡17 de octubre! Bueno, 17 de octubre que Janos Eventos nos organice un algo. Una pari. ¿Qué tal, Ana Kiara? Bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Che, Ana, ya nos puso las noticias del fin de también para que estemos informados. ¡Qué bárbaro! ¿Vieron que este programa te tira a todo? Porque acá damos información. A ver, Dolá. ¡Uy! Luis Miguel, en Chile, el ídolo fue internado de urgencia. Según informaron medios chilenos, en cuanto llegó a dicho país, comenzó a presentar molestias en su salud relacionadas con un cuadro respiratorio. No. Hasta el momento se desconoce con precisión el diagnóstico... ¿Esto es verdad? Sí, sí, sí. Ah, se desconoce el diagnóstico médico que habría recibido el cantante. Sin embargo, se especula que recibió tratamiento para combatir una gripe común. ¿Hay algo más? ¿Cuál? ¿Me siento moria cuando le ponen en crónica el cartel de matar a una abuela? Sí, la palazos, Ana, chica. Ay, por avisarme. Dicen que era el doble, no era él, así que estamos ok. No, seguro que habrá tenido alguna algo de COVID. Una gripe común, aparentemente. Igual recién estuve viendo si había alguna acuantación. ¿Vieron que hay otra ola de COVID? Sí. O no se sabe. O no se sabe. Vamos a barrenarla. Hay muchas teorías. Yo tiro data. Mirá, mientras no nos encierran todo otra vez. Qué miedo eso, ¿eh? No pasa nada. No nos van a encerrar. Ya no nos encierran más, chicos. Yo no me guardo otra vez. Yo ya le tomé el gustito a la libertad. Sí, yo digo, la siguiente noticia es polémica, ¿eh? Uy. Romina Urieg y Alexis Conejo juntos en una sugerente foto que reavivó los rumores de romance. Durante la presentación del Bailando 2023, los ex de Ana Mano estuvieron más cerca que nunca y la captura del momento se volvió viral. ¿Romina y Cone? ¿Ustedes los vieron, Alcone y Romina? No, o sea, sí, el día que fuimos al evento sí estaban. Sí, pero no era lo mismo. Estaban chapando, ponele. Ah, inventado, inventado. No, mentira, mentira, mentira. Romina le hizo una turca. Claro, estaban ahí. Ah, pará, eso no es sugerente. Estaba apoyado. Hasta parece Photoshop, boludo. Chicos, también esto me da muy armado. Pará, eso. Con ese Photoshop, boludo, del Conejo. Estás sacado con un lente largo, eso, ¿no? O sea, parece que está más pegado de lo que realmente está. Claro, sí. ¿Y qué? ¿Por qué están charlando nada más? Y hay otra, y otra. Oh, está muy buena, ¿eh? Muy buena foto. No, esa foto están hablando. Pero el Conejo está en pose de seducción. Obvio. Claro, sí. A mí vos te parás así y me estás diciendo tirame la goma. Su Conejo pareja en una foto así no le genera nada con alguien. Sí, me genera nada internarme si me genera algo, porque la verdad es que... No, yo creo que... No sé, me parece que es un poco... Él es seductor también, ¿eh? O sea, cada vez que lo vimos siempre estaba como tirando facha, no es que... Opa, está soltero, ¿no? Claro, se estima que sí, ¿no? Bueno, no sé, lo van a ver hoy a las 7 de la tarde en mi canal. ¡Ah! Felice. Porque el Conejo es el ex de Coti, claro. Felice de 1991 dice, ni puta idea quiénes son. Son de gran hermano. ¿Dónde viví todo el año pasado que tuviste apagado, amigo? Te prendiste hoy. A parte de que Romina y Coti se llevan muy mal. Claro. ¿Y Romina cortó con el político con el que salía? Yo creo que sí. Porque ella salía con un político... Entiendo que se decía que tenía muchas propiedades y todo. Sí. ¿Qué es necesario? Ese dato, guarda. No, como para ilustrar de quién estamos hablando. Vamos a meter en un quilombo judicial, ¿acaso? Cristiano Ronaldo, tira la música. Tírame el trap. Ahí va, ahí va. ¡Ah! Es la primera persona, Cristiano Ronaldo, que llega a 600 millones de seguidores en Instagram. Como nosotros. El futbolista portugués llegó a esta cifra en las últimas horas y le saca así una diferencia de 120 millones a su histórico rival, adentro y fuera de la cancha, Lionel Messi, que tiene 482. No lo entiendo. Necesito que vayamos a seguir a Lionel para... Yo creo que lo... No sé. Hay algo muy extraño aquí. Son bots. Yo creo que ganó 120 millones de árabes ahora que lo siguieron, que está ahí. ¿Él ahora está en Arabia? Claro, sí. ¿Saudita? Hay algo ahí. ¿En el Al-Hilal? ¿Saudita? Algo así. Claro, es como si tipo Lionel Messi fuera... A Estados Unidos, que tenés un país con muchos... Claro. No, pues en Estados Unidos lo conocen. Pero quizás tipo Corea del Sur, tipo el K-Pop, tipo el K-Messi, ¿entendés? Entonces tipo, como de repente todo ese público lo empieza a subir, a seguir, ahí estaríamos hablando de una balanza más favorable hacia el lado de Lionel Messi. Sí, sí, sí. Si te da... Pará. Bueno, tenés en cuenta las variables de corto, largo y mediano plazo. Me sorprende la diferencia, ¿eh? Sí, a mí también, por eso para mí hay algo ahí, ¿eh? Lo que pasa es que Cristiano me parece que estuvo primero en Instagram. O sea, cuando Instagram recién empezaba, él ya tenía cuenta. No, también él es más cholulo, tipo se culió a la de Paris Hilton, se... Claro. Como que estuvo involucrado en situaciones más hollywoodenses también. Coincido. ¿Qué, Messi? Sí. Es verdad. ¿Sube historias Cristiano Ronaldo? Poco y nada, pero... Ah, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Y con seguridad. Ah, poco y nada. Pero si no sabe. Poco y nada. Poco y nada sirve para dos cosas. Justo hoy subió 20. Claro. ¿Es un árbol? Poco y nada. ¿Cuánta gente mira una historia de Cristiano Ronaldo que lo siguen 600 millones de personas? ¡Ay, Dios! Y yo te digo... ¿5 millones? ¡Ay, Dios! ¿Cuántos es de 600 millones? 600 millones. ¿Un 10%? ¿60? ¿60 millones de personas miran la historia? ¿60 millones? ¿Sigue 600? No, pero deben ser cuentas también muy viejas que capaz ya ni... ¿Cómo deben? Pero también... O sea... ¿Cómo debe funcionar esa cabeza, no? Tipo, vas a subir una historia y sabés que la van a dar 60 millones de personas. Yo no subo nada. ¡Qué seguro! Esa es la cabeza de la tuya y la de tu contador. ¿Sabés lo que es eso, boludo? Está pero... Claro, literal. Si parás, Cristiano, no la subás todavía. Esperá que termine el mes. Es verdad, igual. Hay que pagar el día, Cristiano. ¿Cuánto cobrará una story, Cristiano Ronaldo? No, yo creo que... No creo que ni hace historias. No, no, no. Pero Kim Kardashian lo contó en un programa que cobra un palo y medio por story. Qué bueno. O por publicación, no me acuerdo. Pero lo contó en las entrevistas de David Lecherman. Yo creo que un perfil así para mí no hace una historia. Hace acuerdos grandes con tantas publicaciones por mes, con cosas de anuncios, tipo Adidas. Claro. No sé qué. Estiradores. Entonces tenés una producción de fotos, que vas a subir a tu feed de Instagram. Es una campaña más abarcativa. Tenés las historias que he hecho. O sea, tenés... Claro. Entonces, bueno, sí. Entre todo eso, palo y medio de dólares. A Kim Kardashian es barato, te diría. Sí. Podrías cobrar más. Claro. Hacen campañas más abarcantes. Sí, no me imagino a Cristiano Ronaldo promocionando el casino online que... Claro, no, 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 no. O tipo, por ejemplo, compra bitcoins en... No, o una de las promos que hacemos nosotros, tipo, como ponerle, tipo, con esta gaseosa, no sé qué es eso que el otro, no te va a hacer eso. La gente es el de la agencia que le tiene que decir, che, Cristiano, grabala de vuelta, pues no le pusiste onda. Claro, claro, sí. Con gaseosa menos. ¿No vieron el video de Cristiano? ¿Puede ser un poco más énfasis en el burbujeante? ¿No vieron el video de Cristiano que se sienta a dar una conferencia de prensa y dice... La gaseosa. Ah, esta iba a ser la marca, pero... Este no, este no. ¿Y ahí no le puede haber pagado la competencia para que eso sea parte de una campaña también? No, porque dijo que hace mal, o sea, la competencia también. Ah, claro. Ah, capaz un agua mineral le pago. Puede ser. Claro. No, es que yo creo que, no sé, o sea, yo creo que sí cobran mucho de publicidades, pero por ejemplo, no sé, The Paul parece desorante en una producción así, que te lo pasan aparte en el Mundial y que esto que el otro. Sí, pero en historias, tipo, ¿cuántas las marcas habilitan de presupuesto para lo que es internet? No, pero fíjate, mirá, cuando Messi ganó la Copa América, ¿se acuerdan que estaba haciendo una videollamada con la familia? Sí, un chivo de WhatsApp. Después, fue un chivo de WhatsApp eso. O sea, WhatsApp vio esa situación, dijo, listo, agarremos, no sé si fue así o al revés, digo, o fue pactado de antes, yo creo que fue después. Vio eso, dijo, che, subí este video y poné arroba WhatsApp, no sé qué, no sé cuánto, y subió una publicación de WhatsApp. O sea, eso de contar una banda. Messi hace bastante chivos. Todo el tiempo. Ahora está con algo de que se va a venir, se va a venir, se va a venir, y no dice qué. Sí, sí. Ah. Con posteos. Lo amo. Sí, sí, sí. La otra vez le comenté, por favor, decide qué, qué viene. Pero, él, tipo, ya está pensando cuando se retire, que todavía falta, pero cuando se retire, va a ser influencer. Sí, 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 va a ser influencer. ¿Vieron, lo vieron hablar en coreano? No. ¿A Messi? ¿En una publicidad coreana? No. No, no sé, yo lo vi ahí en, no sé, en Instagram, me salió, ah, chingón, güey, te digo, ¿qué? Pensé que sí, no sé cómo no se había ocurrido. En general, Messi, cuando le piden que hable en otro idioma, le chupó un huevo, y no lo hace, y te dice la frase en castellano. Claro. Y gracias a todos, qué sé yo, pero hay una que está hablando en coreano, en japonés, o alguna... Ahí se habrán pagado una idea. Y ahí sabés que le habrán dado. Y hay una de Cristiano Ronaldo también. ¿Habrá de la verdad? Hace todo medio personaje, la voy a buscar, mirá. Qué bueno. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ana Chela preparó un juego para este momento. Un minifueguito, por favor. Ay, tengo miedo. Ay, lúdico. Mini momentos lúdicos. Tengo miedo. Los momentos lúdicos, me encantan los momentos lúdicos. ¿Ustedes cuáles son las 10 cuentas más seguidas de Instagram? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Messi. No, la primera cuenta más seguida está la C, es la cuenta de Instagram. Claro. Porque automáticamente cuando te creas una cuenta, te aparece como que la seguís por default. Ah, mirá. Después creo que será Cristiano, ¿o no? Claro. Si buscás el top 10, te debe salir. Calculo que el segundo es el top 10. Sí, pero también debe estar complicado. No sé si ustedes adivinan cuántos seguidores tienen. Bueno, a ver. ¿Copá? Sí. A ver, o comparanos. Tipo, ¿quién tiene más tal o tal? Bueno. Porque viene un número medio aburrido, capaz. Sí, sí. Comparanos. Tipo, ¿cuál o cuál? Tira un número. ¿Qué estamos jugando? La lotería. La lotería. Un millón, doscientos, treinta y cuatro mil. La que está más cerca gana. A ver, dale. Tíranos una. A ver, ¿quién tiene más seguidores? Esperemos juntos. Uy, ahora sí. ¡Ah! Ni nada. Me cambiaron el juego en vivo. Pero agarra las dos primeras que tenías listados y nos adivinamos. Claro, decimos cuál tiene más. Los dos primeros, a ver. Uy. La descolocamos, pero... Pobre de la echada, la volvimos loca. ¿La dejamos? Bueno, ya les tiro. ¿Quién tiene más? ¿Taylor Swift o Ariana Grande? Ariana Grande. Ariana Grande. ¿Tu voto? ¿Topo? ¿Topo o Otto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe? No, me confundí el nombre. Taylor Swift. Ariana Grande. Adivinaron. Aproximadamente, ¿sabés? Ariana Grande es una de las que más tiene. Sí, sí, sí. Está creo que cerca de Cristiano Ronaldo. ¿En serio? ¿Y de las Kardashian? Sí, para mí creo que es la segunda, Ariana. Sí. ¿Qué Kardashian es la más seguida en Instagram? No conozco una Kardashian. No, dale. ¿Cómo? O sea, el nombre, no sé. Ninguna. Para Kardashian no es la más seguida. ¿Entra en la Yenna? Entra en la Yenna. Entonces es la... ¿Para cuáles son? ¿Kendall y Kylie? Kylie y Kendall. Kendall. ¿Cómo, cómo, cómo? La Kardashian más seguida en Instagram. ¿Kim? No, la Kardashian más seguida es Kylie Jenner, ¿no? Mirá vos. No, no se sabe. ¿Kendall no está saliendo ahora con Bad Bunny? Sí, pero Kylie es la primera billonaria. Ah, otra de las que está en el top 10 es Selena Gomez. Está tipo segunda o tercera. Nos están cagando el juego. Ahora, tirálo, tirálo. ¿Quién era, teníamos seguidores, Selena o Justin? Selena. Bueno, ahora. Selena. ¿Cuántos piensan que tiene Selena? Muy bien. Nadie. Debe tener... Tiene 320 millones. No. No, debe tener... Sí, 400 millones. 427 millones. 427 millones. ¿Qué ves? La locura. La locura. Lo que pasa es que igual no vale porque yo soy muy fanático de Selena Gomez. A ver. ¿Qué onda tenés? ¿Cuántos señores tiene Susana Jiménez? 3 millones 200 mil. ¿Tiene Instagram? Sí. Yo Susana te tiro 3 millones 200. Sí, debe tener 3, 5 millones. A ver, ¿lo está buscando el topo? Sí. A mí se me hace menos porque... Pero bueno, 2 millones, no sé. No sé, pero es que cada tanto tira, viste, chocolate Ferrari, qué sé yo, y entonces la gente la sigue. Olvidate, olvidate. Vamos con otra cosa. 3 millones 200, callate la boca. ¡Mestido! Ah, lo había visto. ¡Mestido! No tengo ni el celular hoy. Lo había visto. A ver, tirame otro. Pará, Buda, ¿agarraste el video que te mandé? Sí. Ponelo un toque. ¿Cuánto le pagaron a Cristiano Ronaldo para hacer esto? A ver. A ver. A ver. ¿Y qué pasó? Bueno, yo lo veo al topo. A ver. Ah. ¿Qué le pasó? No, por eso no lo hizo. Pero no lo hizo, él es su cara. Parece una inteligencia artificial, boludo. Sí, es inteligencia artificial. Pero tenés que aceptar que hagan eso con tu cuerpo. No, por supuesto. ¿Y cuánto le pagaron? No, no sé, pero digo... Ah. Una torta enorme. Ponerlo a bailar así y encima con musiquitas japonesas. Era algo hecho en la inteligencia artificial, no era él. No sé, ¿será en 2 millones? No. No, para mí más. Pero si a Kim Kardashian dice millón y medio. Pero por la publicación en Instagram, ya prestar la cara me parece que debe ser mucho más. Me parece que eres a monigotear. ¿Cuántos seguidores tiene Tinelli en Instagram? No, no tuvo ni que ir. ¿Quién? ¿Por qué no compartís pantalla y vamos buscando los nombres y vamos chequeando? No me anda Apple TV, boludo. Ah, bueno, estamos... Ah, la consigna del día, chicos. Es muy buena la consigna de hoy, eh. A ver. Se le ocurrió una chiara. Me pasó en una fiesta. Nos mandan audios de cosas raras que le pasaban en fiestas anécdotas. Ejemplo, la quinceañera se cayó de la escalera cuando entró. O pueden ser también más divertidas las anécdotas. O sea, la anécdota más bizarra, divertida, es lo que digas, che, no puedo creer que esto esté pasando. Claro. ¿A vos qué te pasó? Que puedas decir, no puedo creer que esto esté pasando. No, pero hay cosas que no puedo contar. ¿Algo que se pueda contar? No, déjenme pensar. Dale. No, vayan ustedes. Quedan todos en silencio para que piensen. ¿Qué hay algo que pasó en una fiesta que digan, no puedo creer que esto esté pasando? ¿Topo? ¿Vos también? A mí todas me colocan en un lugar y en una situación en la cual yo ni otro. Yo estaba por contar así, pero no. No, una vez fui a un evento, no, una fiesta, una fiesta barra evento y de repente estaba stand-up, Moldavski y al toque cantó Duki. ¡Bien! ¿Qué era la fiesta de quién? Gran evento. ¿De quién era? De unos heladeros. ¡Mirá el monopolio de los heladeros! Por eso defendés tanto que no te cagan con los gustos. Claro. ¡Con el zamballón pagamos Duki! Claro. Al 11 54 74 0668, el número está en pantalla, nos mandan las cosas más raras que les haya pasado en una fiesta. Y si no les pasó nada, no manden nada. Y yo estoy pensando. Yo también estoy pensando algo que me haya pasado muy loco. A mí me pasó en un casamiento de ver a dos, pero no sé si es tan raro, de ver a dos personas saliendo juntas del baño y acomodándose la ropa. Pero eso yo lo veo en cualquier boliche. Yo lo hago todos los fines de semana. ¡Ay! Me hicieron acordar algo muy bizarro. A ver. En realidad fue bizarro para mí en ese momento, capaz a ustedes les parece, o es polémico y me cancelan tal vez en este momento. Con esta me cancelan. Yo voy a decir, con esta me cancelan, pero yo voy a decir lo que me llamó la atención. Yo había ido hace muchos años a un boliche. Con esta me cancelan, perdón. Con esta me cancelan. Creo que la hicimos una vez, pero puede volver porque está buena. De hecho, la estoy cambiando. No, bueno, la digo en la próxima. Bueno, con esta me cancelan. Me acuerdo que había ido un boliche gay hace unos años. Bastante polémico. Era un boliche, no voy a decir el nombre. No sé cuál es, creo. ¿Por qué polémico? Puede ser o no se sabe. Empieza con C. ¡Sí! Con C. No pasa nada. Bueno, cuestión. Fue hace mucho tiempo, ¿eh? Mucho, mucho tiempo. Ahora ha sido 12 años atrás. Y de repente, el ambiente era raro. Sí, por supuesto. El ambiente era un boliche particular. Pero pasa que yo también iba. En ese momento no nos conocíamos. ¿Para bien el ambiente, me parece? Sí, he ido. A ver, Efra, he ido un par de veces. Claro, claro. Ah, bueno, era un ambiente particular. Particular. El de ese lugar en específico. Claro, sí. Bueno, en un momento voy al baño. Pero la hemos pasado bien. Sí, bueno, claro. Bueno, que continúe. Claro. Bueno, maldita sea. Ya cómetela, maldita naranja. Voy al baño. Y estoy esperando. Hay una fila. Cuando me toca, amigo. ¿Qué pasa que no salen del baño? ¿Viste? Había, no había tantas puertas. Sale, qué sé yo. Y sale una piba embarazada, pero como de nueve. Estaba por parir ahí. Nunca había visto una persona más embarazada que esa persona, boludo. Con otra, que era una chonga, ¿entendés? Que se la estaban culiando en el baño la embarazada de ocho meses y medio. Pero, ¿te boludo? Era así. Y entraba en el baño. Es que tenés que ver cómo salieron. Era como el auto de los payasos eso que van saliendo. No, boludo. Era como... Ella realmente estaba muy embarazada. Qué bárbaro. Y la otra era una chica grandota, ¿entendés? Y cuando yo salí, primero vi salir a la grandota. Digo, bueno. Y ahí entro. Y cuando estoy por entrar, veo una panzota así de embarazada. Y me di cuenta que estaban garchando por cómo salieron. Otra vez estaba tratando de sacarle el bebé. Claro, estaba a punto de parir, ¿no? Por ahí hace muchas semanas que no podía ir al baño. Ella estaba inflada y la amiga estaba ayudándola para que haya al baño. ¿Qué hacía la piba de nueve meses? La torta impresionada. Escabeando, ¿no? No, no, estaba agarchando. Yo la vi escabeando después. Bueno. Pero bueno, no es otra cosa, no importa. La torta premiada. La torta premiada. La torta premiada. Hay que... Pero salió... Y fue como una imagen que digo... Wow, ¿viste? Como que fue... Ah, bueno. Bárbaro, bárbaro. Te quedó acá. Me quedó acá la imagen de la embarazadísima y la otra saliendo después de coger del baño. Me gusta, me gusta. También, qué sé yo, hay que vivir... Y son anécdotas que pasan en la noche. Bueno, también las separazadas tienen derecho al placer. Ah, en las fiestas. En las fiestas. ¿Qué? Pero aparte... Bueno... No, la consigna estaba volviendo... Era, me pasó en una fiesta. Cosas que pasan locas en una fiesta. A ver, voy a seguir pensando. En una fiesta de 15, se desarmó una... Se desató una batalla campal. Ah, mirá. Sí. Y de repente... Viste que siempre... En esas situaciones, yo soy siempre el que se esconde abajo de la mesa, pero uno pispea un poquitito y hay como la gente que sabe pelear y la gente que no sabe pelear. Y me sorprendió mucho, tipo, gente que... Como... Viste, como la gente... No sé, se había agarrado y como había dos como eran como si fuese de una película y se estaban tirando botellas y todo ahí arriba de un cumpleaños de 15 y de repente se metieron los padres y todo y era como... ¡No! Muy tranquilo, tipo, 16 años, como muy... Una templanza, como si fuese Bruce Lee peleando ahí en el medio de la fiesta contra todos. ¿Y qué había pasado? No sé. No supimos. ¿Uno solo contra todos? Se agarraron. Había dos contra toda la fiesta. Como dos que, no sé, un ex de alguien, algo que se metió. ¡Uy, qué quilombo! No estaban de traje, pero se metieron en la fiesta. ¡Qué quilombo! No, yo una vez en una fiesta había dos personas culiando, pero totalmente desnudas. ¿Ahí, alante de todos? Sí, tipo, no estaban ni en un... Totalmente desnudas. Totalmente desnudas, tipo, pero... Y aparte era un boliche. ¡Ay, qué raro eso! No es que era una pista privada, no. Era un boliche muy famoso. Se tenían que sacar todo. Y literalmente, no, ni medias. Es como el pibe ese que va a cagar, el amigo de Connie, que va a cagar y se desnuda completamente. O sea, pies sobre la tierra, sobre el piso del boliche, ¿entendés? Y el tipo le cabalgaba arriba, ta, 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 ta. ¡Ah! Claro, y... ¿Era una fiesta sexual? No, no. ¿Era una fiesta sexual? No, era... Y ellos con una impunidad se cagaron de risa, se vistieron y se fueron. ¡Ay, guau! No lo sé. Me imaginé a alguien escuchando este programa y su novio en Berlín, en este momento. Sí, sí, sí. En Berlín está en las fiestas sexuales y su novio dejó de en Berlín. No sé por qué me imaginé eso. ¡Re tóxico lo que dijiste! Sí, yo lo entendí, yo lo entendí. Sí, yo también lo entendí. Uy, tengo a mi pareja en Berlín y acabo de escuchar esto, tipo, la arruinamos del día, ¿entendés? No es que es como en Berlín. Se garchan todos. No hay nadie garcha en Berlín. Berlín tiene las fiestas más, pero... Pero... ¿Sí? Lo de lo que te quieras imaginar. Sí, en Berlín hay mucho sexo. Sí, se garchan. Yo fui a Berlín. No curé mucho frío. Tomé birra caliente, lo único. Tenés que saber buscar también, vos. Por eso es la canción de María Becerra, Berlín. Sí, hace referencia al sexo express. Sigo buscándote en L.A., New York, Berlín. No sé si hace referencia exactamente eso. No, porque aparte de Berlín, a ver más allá de las fiestas sexuales, es de la fiesta. O sea, la fiesta electrónica, la fiesta de todo. Cualquier tipo de fiesta que vos quieras ir, está habilitada. Mirá, Berlín. A ver, Budita. A ver. A ver, Budita. A ver. Buenas, chicos, ¿cómo andan? Bueno, a mí lo que me pasó hace como tres años, en un año nuevo, nada, yo toda borracha, fui al baño de la estación de servicio y, no sé, se ve que me senté fuerte, no sé. Después, terminé meada y se me rompió la tanga. Así que nada, tuve que volverme en bolas. Te amo. Pero no tenías un pantalón, una bollera, nada. Fuiste en tanga. Estaba en tanga. No, se sentó a hacer pis, dijo. Cuando se sentó a hacer pis, no sé si se sentó fuerte o qué, y se le rompió la tanga. Pero la tanga nada más. Claro, como que podía volver en pantalón. Porque quizás tenía una bollera. Y bueno, ahora iba sin tanga. Aparte, ¿cuán fuerte te tenías que sentar para romper una tanga? Y bueno, porque capaz tenía una tanga de las que son de hilito. Un hilo dental. Y las que son como chiquitas, ¿entendés? Capaz se la rompió. A ver, tirate otro audio. Fue mi cumpleaños, festejé, hice pre de mi casa. Se volvió loco los vecinos. No iba a salir al boliche porque estoy recién operado de alimento cruzado. Fui al boliche. Estábamos por cerrar boliche. Ya la noche era un éxito. No voy, no veo un escalón. Me pego un palo. No. Estaba con una botella y un vaso. Me pasó una así también. Bueno, me iba a pararme. Costaba pararme. Me ayudó el patovica. Me levantó para sacarme. No, no que sea. Y vos podés creer que el patovica se vuelve a caer con el escalón. Y cae de arriba. Mío, el tipo gigante era. No, no. Con una pata menos terminé. El tipo se cayó encima de él. Caerse en una fiesta es un poco... Me pasó, me pasó también en la P. A mí me pasó en la P. En la rampita que hay arriba. Sí. Siempre tipo culopatín. Sí. Y siempre aparte veías a alguien que venía bajando y... Sí, sí, sí. Pero eso es... Un peligro. No lo solucionaron. No, no. No es una rampa tan inclinada. Pero es resbalosa si estás entonadito es medio peligrosa la rampa. Claro, porque aparte hay una barra ahí nomás. Entonces salí de la barra y... Claro, también. Eso está todo mojado. Sí. Y hay una escalera del toque. Sí. Sí, sí, sí. Sí. A mí me pasó en un casamiento que me fui para atrás y me llevé... Era como al aire libre, era tipo una carpa y me llevé puesto del parante de una carpa. Yo aparte bailando como Michael Jackson estaba. Quise hacer el move-wall para atrás y me llevé puesto del parante de la carpa. Boludo. ¿Se cayó? No, no, me caí yo y me esguincé. Hubiese sido hermoso de caer a la carpa. Yo me fisuré la mano pensando que una pared era un durlock en un boliche. ¿El ano? ¿Eh? ¿Qué dijiste? La mano. Lo cual sí lo de la mano porque me apoyé pensando que era una pared y era un... No, un durlock, no. Una cortina, un blackout. Ah, ¿te caíste? Sí, seguí de la mano. No puedo creer. Me voy a ir al médico y me voy a explicar al médico que estaba en un boliche y que me confundí una pared con un blackout. Cuando dijiste que me confundí la pared con el durlock y que le pegó una piña a la pared, ¿qué hizo? Yo también pensé que le había pegado. No, 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 un blackout. Una cortina. Claro, pensaste que... Es buena, es buena esa. Era sólido. Es buena esa, eh. Y seguiste largo. Sí. A ver, ¿otro? A ver. A ver. Sí. Hola, chicos. Me encanta escucharlos. Yo hace bastante, en unos 15, bailo murga. Ya estaba muy en pedo. Me puse a bailar murga y no sé cómo, obvio que quise tirar una patada y caí de cara al piso. Cuando mi amiga me quise ir a levantar, disimulé con un paso de piso, pero todos me habían visto que me di la cara contra el piso, literal. Ay, no, qué horrible. Te podés romper toda la nariz, aparte. Nunca entendí cómo es el baile de la murga. Como que siento que flotan en un momento. Hacen tipo... Y están volando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Fedi, cómo hacen. Ah, sí, como una cosa así. Nunca vi esa murga, ¿no? Nunca viste la murga, hacen así. Esa murga no la vi. Hacen como... ¿Qué? Para mí no. El topo la hice bien. A ver, toma. Ah, también hacen como medio así. Claro. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, no. A ver, da, ahí cómo es. Ah, la Diana viene del Parque Patricio. Sí, pasión que vera. Yo también vengo del Parque Patricio. La murga pasión que vera teníamos nosotros. Parece Nacho, ponen... ¿Cómo es? ¿Qué dijeron? Me da vergüenza. Parece Nacho. Nacho, ¿verdad? ¿Alguna visa murga? Yo. ¿Vos hiciste? ¿En serio? Fui a una clase cuando era chica. ¿Qué aprendiste? Esto. Que había un paso que era como... A ver. No, yo esta murga tampoco nunca la vi. Sí, sí. Esa. Esa sí. Esa. Mi chica me regustaba, bueno. Era como... La murga es pañita. La murga es pañita. La murga es pañita. La punta del formato. Pero no me acuerdo tanto. La murga de tonada. Pero era como una onda. Estaba caliente. Esa es la murga. Sí. No, me gustó, me gustó. Esa es la murga que yo conozco. Hay algo con la murga que antes del carnaval están tres meses practicando todos los domingos. Yo vivía cerca de una murga, una gana de explotar todo. El polizonte. Para po. ¿En serio? Siempre el mismo corte, muchachos. Sí. Siempre el mismo corte. Y aparte practicá sin los tambores, la concha de tu hermana, boludo. Bailás sin el corte. Un, dos, tres. El tambor usá los diez días antes, hijo de puta. No, no, es verdad, es verdad. Yo cuando iba a catequesis, al lado había una murga. Ah. ¿Y qué recuerdos te trae? Por eso me quedó muy claro lo de la religión y renuncié. Claro. Yo de esta me bajo. Por culpa de la murga. Yo creo que fue por culpa de la murga. Yo corrí el mic cuando había hacía murga para que la gente pueda grabar ese pedacito y cortarlo bien. Muy bien. Muy bien. Pensando en Anachara. Fede el director. Envían, envían ahora. Director de cámara. Viste cómo Anachara se sacó encima el tema, ¿viste? Mirá, mirá, mirá. Sí, Anachara dijo, yo no me encargo de estas nimiedades. Dijo, Bianca, Bianca. Envían ahora, envían ahora. Como yo, yo ascendí. Sí. Ahora, a Bianca. Envían ahora. Me estoy riendo de la gente del chat que dice, ¿era murga o macumba? Y yo tipo, tan, 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 tan. Y ahora cambiaron la música en Twitter. A ver. A ver. A ver. Hola, chicos. A mí me pasó una vez que fui a una fiesta de 15 que, ¿viste? Cuando tu instinto dice, no vayas, no vayas. Bueno, entonces fui porque mis amigos me estaban rompiendo las bolas, qué sé yo. Yo era muy cercano a la quinceañera de todas formas. Caí tipo 12, una. Y nada, todo bien, tranqui, viste, qué sé yo. Y en tipo 3 de las maneras se empieza a desconocer la familia. Cuando nos dimos cuenta empezó a volar. Silla para un lado, para el otro, mesa, qué sé yo. Y en eso huele una botella de champán. Que da la puta casualidad que era la quinceañera. Y le termina cortando la cara. O sea, la quinceañera en shock llorando, toda llena de sangre. Y nosotros intentando salir de la lluvia de sillas, básicamente. Era una. Con urbano, papi. Una vez le pasó a una ex compañera de secundaria. Es horrible lo que voy a contar. Pero pasa que era, viste como decís, es justo en el cumpleaños de quince. El cumpleaños de quince de ella, qué sé yo. Y tenía un abuelo que ya estaba muy, tenía como 98 años. Y ya venía como. ¡Uy, re grande! ¡No metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula! Muy mayor. Sí, no, bueno, qué sé yo. Bueno, bailó el vals como pudo. Que esto que lo te lo hablabas, se sentó y empezó así. Se cayó encima de la sopa. ¡No! Lo tuvieron que... No ese día. Pero, tipo, como a pasitos. ¡Ay, no! No, y la piba tuvo que salir, tipo, tuvo que seguir festejando porque la fiesta ya estaba paga. Y al abuelo se la acababan de llevar en una ambulancia, ¿entendés? Tipo con el coso prendido porque había tenido como un infarto. Claro. Bueno, cosas que pasan en los cumpleaños de quince. ¡Qué tremendo! Con esto del día de la niñez vieron que estuvieron todos subiendo fotos a lo loco a las redes sociales. Yo estuve viendo mucho las fotitos mías de chico en un viaje a Brasil que hice. ¡Posta! ¿Las tiene Ana Kiara? ¿Las tenés? ¿Querés que las veas? A ver... Veámoslas, mirá. A ver... Opa, ese no era Nico. ¿Qué pasó hoy? Ahí. La chica. ¿Ese es el topo en Brasil? El topardo. En la izquierda es el topo. Ay, mirálo. Son iguales. Son iguales, ¿eh? Y el otro es Nico. Ese, no. Y acá tenemos. No, Nico es el topo. Ay, qué es el topo. Hacele un poquito. Ay, lo amo. Y ahí, ¿sabés qué estaba haciendo ahí? Claro, yo con razón me aparecieron estas fotos en el carrete hoy. Y yo digo, porque hoy estoy en el carrete y me aparece esta foto. Y digo, ¿por qué? ¿Qué? Lo mandaste al grupo, ¿no? Ahí en Brasil estaba comiendo unos brigadeiros. ¿Sabes lo que son brigadeiros? No, ¿qué son? Son unas bolitas de leche condensada. Ay, qué rico. Que las embadurnás en cacao. Ay, qué rico. Ay, ¿como estas que tenemos acá? Como esas que le pedí a la gente en leche condensada, que es la mejor. Ay, qué rico. Que nos preparan unas para celebrar el Día del Niño. Así que podemos probar. Mirá, tomás. Sí, a ver. Yo ya me comí una antes, en realidad. Ay, por favor, qué rico. Pero ahora me voy a comer otra. A ver. Vamos a ver. Uy, los pibes chochos con este. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Sabés que ahora que las probé, siento que ya las he probado antes? Me gusta, me encanta. Sí, me vas a acordar de los cumpleaños. No, 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 no. Porque me hiciste esta pregunta y estoy con la boca llena, ¿viste? Claro. Podés escanear el código QR que hay en pantalla y hacer unos brigadeiros con leche condensada como estos y muchas cosas más. Porque en este león de leche condensada va con todo. Ay. Increíble, no puedo más. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué rico. Qué rico. ¿Cómo se sigue después de esto? No sé. ¿Hay más? Hay audio Buda. Vamos con audio. Ahí va, el QRS. Sí, qué rico. Lo lees y... Escáñate ahí. Te lo lees. Te lo lees. Un error. Aparte, Pabli justo tomando algo. Me hizo acordar a... ¿Querés una brigadeira? Quiero otra brigadeira. Estás pasiéndome señas raras. ¿Qué pasó? Ah, quedaron muy pocas. Muy pocas brigadeiras. Che, me hizo acordar una amiga, se acababa de mudar y se había comprado un sillón blanco. Y era un sillón en dos partes. Tenía... ¿Vieron los sillones que tienen como para la parte que se apoya a los pies? Sí. Bueno, esa parte ella lo puso enfrente, entonces lo usaba como segundo sillón. Y los puso como enfrentados. Y estaba mi amiga, una amiga del laburo de ella y yo sentado en el sillón de enfrente solo. Sí. ¿Ok? Éramos tres personas. Sí. Y la amiga de su trabajo, a la cual yo no conocía, estaba desde que yo había llegado, dale copita de champán, copita de champán, copita de champán. En un momento yo ya la miraba como que estaba medio así perdida. Sí, rico. Ella seguía, me das una copita más de champán y yo tipo, ¿estás segura? Pero ¿cuántas se tomó? Otra copita de champán. Pero yo cada vez que voy a cualquier lado. Sí, pero vos tenés más resistencia. A mí me daba... Ella yo la veía. Ah, fue amable. No veo la resistencia de Pablo Agustín en ella. Y de pronto, chicos, yo nunca vi una cosa igual, excepto en el cine de terror. No. Abre la boca. Ni siquiera abre la boca. Su mandíbula cae hacia abajo. No. Y empieza a eyectar un único arco blanco. No. Que salió largo y delgado, disparado hacia el sillón de enfrente en el que estaba yo. Que gracias a Dios me funcionan bien los reflejos porque me tiré del costado, quedó todo el vómito en el sillón de mi amiga. Bárbaro. Bárbaro. Tenía como muchos dos meses en el sillón. Blanco. No. No, no, chicos. Y yo la vi a mi amiga que como que en su mente se dividía entre tengo que ayudar a mi amiga y tengo que limpiar el sillón que me salió 300 lucas. No. No, estaba así. Yo dije... ¿A limpiar el sillón? Yo me parí, me fui al baño, me encerré, dije, hasta que esto no sabía qué hacer. Después salí y me puse a limpiar el sillón. ¡Ay! Todos necesitamos un fe de pau con nuestras vidas. No, no sé si todos. Bueno, bueno. Ay, Dios. El vómito es un asco. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Si se quedan encerrados en una... Ya les dije esto, ¿no? Y siempre te digo que el vómito es lo que no elijo. Prefiero que haya caca a que haya vómito. Si se quedan encerrados en una asesor, si prefieren que el otro vómito cague. Que se cague. Yo prefiero que se cague. Que se cague. Porque el vómito... No, no. Vomito yo y no se va nunca. Y se expande, además. Se expande y no se va nunca. Es un ácido. Si te vas a pensar, el vómito es algo que entró por la boca y sale por la boca. El otro sale por otro lado que no tiene nada que ver con... Sí, está más podrido. Y ustedes no tienen en cuenta el hecho de que el olor a caca que normalmente sienten ustedes es a través del inodoro. Que tipo, se llama inodoro precisamente porque contrarresta el olor con el agua. O sea, anda a cagar en el piso. Y a ver qué olor tiene un tereso humano. ¿Y ustedes lo podemos probar? A ver, ¿qué genera más? En el ascensor del uso. ¿Me explico? Aparte en un ascensor. O sea, ¿nunca te pasó que pisaste caca de perro y llegaste a tu casa y de repente hay un tufo que no se aguanta y cuando tenés que limpiar las zapatillas te dan arcada? El vómito es peor. Ponerle que omite un poco el olor. Si la persona se caga, se caga encima, dentro de sus pantalones. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? ¿Por qué se va a bajar el pantalón y va a agarrar? ¿Por qué no? No, por qué no. Diarrea líquida que no te podés aguantar. No, porque de última te sale un chorrito, ¿entendés? No, no te podés aguantar. Y con un chorrito, no. Acá estábamos hablando de un tereso humano o un vómito. ¿Por qué no se bajan los pantalones y se ponen a agarrar como un perro? Estás encerrado. Pará, estás encerrado. ¡Ah, audios! 24 horas. ¡Ay, audios! Supón, tenés que estar encerrado 24 horas. Y estás mal de la panza y te venís aguantando, te venís aguantando, te venís aguantando. ¡Ay, audios! ¿Dónde vas a defecar? No te bajás los pantalones. Pero yo no me bajo los pantalones. Yo me bajo los pantalones. Con el vecino. Yo digo, no mire y me cago ahí. Digo, lo siento, María. Che, hay audios, ¿eh? A ver. Sí, mirá. Hola, chicos, ¿cómo están? Los amo. Algo que me pasó en una fiesta. Estamos en la casa de una amiga y sus vecinos son medio raros. Eran macumberos. Son. Y empezamos a escuchar bombos, gritos, ruido de gallinas. Y de la nada, cuando estamos en el cuarto de mi amiga, estábamos todas nosotras y se cago un peluche de la nada desde un estante. Y estuvo ahí el peluche durante años, porque era de ella con una chiquita. Y se cayó, pero de un lado de la habitación hasta el otro. Rarísimo. ¿Pero eso no fue en una fiesta? ¿Eso no fue en una fiesta? Eso es algo paranormal. Creo que se filtró un audio de entre nosotros. No, no. Macumbas que pasaron tu finde. Yo dije Macumbas. ¿Vieron lo de Unicenter? ¿Qué? ¿Qué? Ah, re, tiraba marca. En el shopping este. Que hay un video en TikTok que se viralizó de un chabón en Unicenter, tipo, como si estuviese poseído. Ah, sí. No, no lo vi. No lo pongamos porque es una persona real, por ahí un brote psicótico o algo. Pensé que era como una joda que le habían dicho a alguien. No, no lo pensaba, tipo, y estaba para arriba, no sé qué. Mirá, no lo vi. Pero dicen que estaba poseído. Qué feo. Sí, como la mina que terminó en el tanque del hotel. Y la gente tomaba agua de la mina podrida. Pero es una película. No, es un documental. Es, es, eh, mira, en realidad primero hubo una película y después pasó el hecho. O sea. Porque yo había escuchado que había una película que trataba de eso. Sí, eh, Agua Turbia o algo así se llamaba. Pero primero se hubo una película y después pasó el hecho. La quiero ver. En el hotel este, el Hotel Cecil se llama. Que es el, pero no, en Hotel Cecil se llama, en America Horror Story, no sé, no, en Cortés se llama en la serie, pero está inspirado en el Cecil, que queda en Los Ángeles, que te decía que está embrujado. O sea, pero que. Y la mina, hay imágenes tipo de la mina que tipo, o sea, está en el ascensor y empieza como a mirar para todos lados, como que, como que le hablan, el coso se queda trabado en un momento, ella sale, tipo así, mira, ve algo, no se sabe qué, se asusta y tipo sale corriendo para el otro lado y nunca más se la vio a la mirada. Nunca más se la vio, nunca más se la vio, nunca más se la vio. No había hecho check out, no, nada que yo, desaparecida, desaparecida, desaparecida. Bueno, empiezan a buscar, a buscar en el hotel. Los inquilinos empiezan a decir que empiezan a, que el agua tenía gusto raro. Ay, no, 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 me muero, me muero si de repente estuve tomando agua. Sí, bueno, deciden ir a fijarse en los tanques de agua que yo y la mina estaba ahí. Se ve, o sea, lo que deducen después, la explicación lógica, es que ella en su brote salió como a salvarse. Ay, ay, basta, no. Se cayó, se cayó y claro, el tanque, al no tener escalera al lado de adentro ni nada, murió ahogada porque no la encontraron hasta dentro como una semana. Pero no podía salir del... No, es un tanque... ¿Qué pasa, Fede? Pero flotás, boludo. Sí, boluda, pero el tanque no está lleno. O sea, tipo, es un tanque de pintor y nada, son metros. ¿Entendés? Uy, la puta que me parió. Claro, como que quedó atrapada. Claro, quedó atrapada y murió. Es como que si es tipo 15... Sí, no sé cuánto tiempo fue, pero ponele 15 días a un mes y está un tipo tirada ahí, se va a rescatar. Chao. Momento. Y la gente tomaba del agua de la muerta. Fede, tienes colo de verdad. Ay, no. Esto es verdad. No, pero alguien, acá la producción, que lo busque porque si no me van a tomar de loco. Fede, ¿a qué va a tener que haber chequeado esto? Pone, ¿o qué? Estoy viendo que a nuestros compañeros... No, 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 amigo, no, no, no. Joder, no te dice sí. Ay, no. Ay, no. El gargal tan profundo le dicen al espíritu. Ay, Dios. Ay, no, qué mundo. Llegó el fantasma de tu sueño. Fantasma hot. Este mandama te va a hacer gritar En la cama, bebé ¿Estás chequeando lo del hotel Cecil y la nena muerta? Sí, es como vos decís, Pablito No, es como vos decís, Pablito Yo siento que no lo buscó y fue irónico Sí, sí, Pablito, lo que decís de verdad Ya aprendió, aprendió A ver, Pablito, es como vos decís Lo tengo que hacer ahora Uy, me buscó una chata, apugate A ver, por favor A ver Ahí está No, enfocaste Hotel Cecil en cosas Todo está lo de la nena muerta Abajo No metas a tu abuela muerta Raro, raro, Anachiara, raro ¿Qué es esta auditoría en vivo para la producción? Claro Pero estoy chequeando el trabajo de la productora Y yo estoy haciendo muchos trabajos ¿Dónde está lo de la nena muerta? ¿Estás nervioso? Que no te voy a poner nervioso Ni te voy a hacer pasar el mal Si Anachiara empieza a auditarnos Vamos a nosotros ahora ¿Qué te ves? 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 Ah, me lo pongo ¡Ay! ¡No! ¡Ay, audio, buda! ¡Ay, audio, audio, audio! A ver A ver Hola chicos Muy chicos Bueno, si siguen hasta hoy está bien igual Y si no siguieron también capaz El amor duró 5 o 6 años No tiene por qué ser para siempre Yo conozco una compañera mía de colegio Que la rejuzgamos en un momento Porque se había casado a los 20 Y el novio tenía 18 Y nosotros decíamos Siguen hasta ahora Tienen como 3 hijos ¿Entendés? ¡Wow! Tipo el pibe tenía 18 Y ella tenía 20 Y se casaron en iglesia Y todo Y ahora tienen 3 hijos O sea, re loco No es caro Que esa fiesta de egresados le proponga O no Claro, aparte Estaba re escario el pibe Deja pasar la situación Capaz se la había mandado Elisa Lam ¿Qué? Lam Elisa Lam Uy, empezó a hablar de lenguas Su cuerpo fue recuperado del tanque de agua De la... Pará, déjenme terminar Se trabó, se trabó Quedó trabado Su cuerpo fue recuperado del tanque de agua Del Hotel Cecil En el centro de Los Ángeles El 19 de febrero de 2013 Lam había sido reportada como desaparecida A principios de mes O sea, 19 días tardaron ¡Ah! ¡Qué salida! ¡Qué fuerte! ¡Ah, y la descubrieron por las quejas de los huéspedes Sobre el problema con el suministro del agua No, para que vean que es verdad Te creíamos, Pablo Te creíamos No, no noté que me estuvieran creyendo Me parece muy raro que tardaron 20 días Si la mina nunca salió ¿Entendés? Del hotel O sea, hubo un check-in Todo cosa de edad No, pero buscaron por todos lados Yo te digo porque yo vi Hay un documental de 3 o 4 partes Que yo lo vi Lo vi entero ¿De la N roja? ¿Y de todas las tragedias que pasaron o solo de la Nenita? No, solo de ese Que es una chica china o algo así Sí, sí, sí Y lo que pasa es que hicieron un montón de búsquedas por todos lados Pero no la podían encontrar Pero ni las cámaras saltaba Que la mina se había ido para el lado del tanque Las cámaras como del ascensor y eso es lo que contás vos Pero por el momento ya se deja, no se ve más Y el hotel era un hotel grande Y pasaban un montón de cosas Y la buscaron por todos lados Con un montón de gente Y no la encontraban Y bueno, pasó eso Y después cuando a algunos les chorreaba un poquito el agua O tenía sabor raro Ay, no, la reputa Che, mirá, a mí me parece que está metida en el tanque No quiero saber tanto Imagínate Y la película Y la película Por eso digo que esto es lo paranormal Si querés decirlo La película de Agua Turbia Salió tipo como 5 años antes ¿Entendés? Eso es raro Que es el mismo concepto Es una nena que muere En el tanque de agua Y bueno Y el fantasma se echa a través de No, no, no Hay agua yuda Hola, chicos ¿Cómo están? A mí me pasó En una joda por acá Que fuimos Hace como 8 años Se pudrió mal Cayeron con motos Empezaron Era una cancha Entraron de afuera A tirar botellazos para adentro Y empezaron a caerle a la gente Y después Nos encerramos como un almacén Que había ahí Y nos decían Agáchense Apagamos las luces No hagan nada Y nos agachamos Y se escuchaban cortes de moto afuera Todas las ventanas rotas Un desastre ¿Qué pasó? No entendí nada No entendí Yo tampoco Vamos a ver Fue en una cancha Yo tampoco Fue en una cancha de fútbol Y fueron con motos Y entonces todos los que estaban Adentro de la fiesta Empezaron a agacharse Apagaron las luces Porque querían romper las ventanas ¿Pero por qué? ¿Con las motos? ¿Romper las ventanas? Raro ¿Hay otro? Hay más audios ¿Eh? Hola chicos ¿Cómo están? A mí me pasó En una joda por acá Que fuimos hace como 8 años Se pudrió mal Cayeron con motos Sí, es la misma Hola chicos Buenas Primero que nada Los amo Segundo Fui a una fiesta de 15 Y bueno Me fui a darme unos besitos Con un chico Y cuestión Que estaba la ex de él Ahí en ese cumpleaños Y nos vio Y fue a hacernos quilombo Y me empezó a bardear No sé qué Y parecía que estaba muy borracha Y en eso de que lo estaba Retando al chico Diciéndole cosas ¿Lo vomito? No Qué bueno ¿Vieron el video ese viral? Tipo que se están besando Y la mina le vomita Toda la boca al tipo No, no, no Eso es el programa Más escatológico de la historia De este programa Para, no, no lo pongamos Porque nos demonetizan Pero Se estaban besando O sea, se estaban besando Ahí tipo en el boliche Y de repente la mina Y al tipo se le inflan los cachetes No, no quiero No, no, no ¿Otro? ¿Alguna vez les pasó Que los besaron y Les soplaron? Y ustedes No, no Me suena que sí Me lo han hecho Me pasó de que Me tiraran mocos en la boca No, bueno ¿Estás tratando de salir un poco De las sustancias? Vamos con otro audio Están demandados ¿Estás chapando y se empieza a sentir Medio saladito? Eso es moco Bueno, no ya se No, bueno Y sí ¿Qué iba a hacer? A ver Vamos Sí, sí Sí, sí, por favor A ver Hola chicos Es un día de furia Que invitó al amante Por favor Por favor Por favor Sí, literal Que la madre se coge al novio del hijo Y como que Tenemos cada historia acá Dios mío ¿Ahora? Buenas ¿Cómo va? Yo estaba en una fiesta de 15 Y en el medio de la fiesta Se desmayó una de las invitadas Más grandes Tipo la abuela Todo el mundo mal flasheado Porque pensaba Lo peor Que se había muerto Ahí en la fiesta Pero nada Después se levantó Se la llevaron a la enfermería Y siguió la fiesta Como si nada Claro Es que se ve que la gente mayor Se emociona mucho Al ver a la nena ¿Viste? Sí Y les agarra como algo Fue cuando estaban trayendo La mesa dulce igual Se había emocionado Mira la mesa dulce La quedó La quedó La quedó Y esa Bueno Una vez Salió una joda Con unas amigas Iba yendo para el baño Y me escupieron Un garzo En el ojo Bien O sea Yo soy muy bajita Y No me vieron Y me di vuelta Y la persona Me largó Un escupitajo En el ojo Y me quedó el moco Colgando En el rimel No Yo estoy tratando De salir del lugar asqueroso Pero se vuelve tan fácil Háganos quebrar La nueva consigna Qué asco Qué vergüenza Y aparte Qué vergüenza El chabón O sea Escupió para el costado Y de repente había No Me muero de la vergüenza Me mato ¿Vos lo viste que hay gente Que re escupe? Ay Alto Guanaco Sí Oíste No No Esa es terrible Esa es terrible Esa es peor aún No conozco Una persona Eso no existe ¿No te imaginarías? Pero cómo Que no No nos imaginaríamos No porque Mirta Legrán ¿Cómo sabía él? Aparte Mirta Legrán Ay chiquito Pero es tipo En el piso Basta chicos Claro Es como que sale ahí No hay pañuelo Nada Va como bien El tema del escupitazo También al piso Es una cosa que no entiendo En qué momento Te nace la costumbre Igual yo A veces lo he hecho Cuando Viste Cuando estás con una tos Que no se te va más ¿Entendés? Y empezás finalmente A expectorar Lo que tenés que sacar Y si me agarra en la calle No me la voy a tragar Si veo que Bueno respeto Si veo que no Si no hay nadie cerca Si veo que no Por eso Me pico que no haya nadie que yo O de último Me lo aguanto un poco Hasta que pase la persona Y A mí me pasó Me pasó eso En el sub En la línea E 8 de la mañana Los que son usuarios De la línea E Sabrán que es el peor lugar En el cual estar vivo Me vino un moco Tipo empecé a toser Spectoré Un moco gigante hasta acá Llegó hasta la boca Yo rodeado de gente Estaba así Y dije No puedo hacer No tenía ni espacio Para subir la mano Y volví a escupirme la mano Y ahí grité Al que le toca toca Y me la tuve Me la tuve que tragar Putita igual que Fede Ay me hizo acordar A la cena de No me quedó otra Que tragármela Te lo juro Putita igual que Fede Y se tipo Y una vez Una vez En el viaje egresado Viste que te agarrás Todas las pistes Pero yo venía como resistiendo Pero tenía un resfriado Y estábamos por hacer culo patín Y en un momento Toso Teníamos los guantes Y hago Era una cosa verde O sea como tipo Que estaba Yo ya me estaba pudriendo Por dentro Viste Bacteria Muerte Y tipo Todo así Yo no sabía que hacer Lo dejé en la nieve Pero Ahí empezó el calentamiento global Esos los deshielos Y todo Pero nunca Nunca vi tanto moco junto Como esa vez Ay Bueno Sí por favor Hola chicos Yo hace como dos años Fui a tomar a Puerto Madero Tipo en una placita Fui a hacer pis Al lado de un árbol Y nada Tipo Terminé de hacer pis Me subí los pantalones Y una amiga me dijo Que tenía el cordón desatado Me fui a atar el zapato Y me caí de cara Y me rompí Una de las paletas de adelante No Así que Terminé mueca Está bien Pero está ahí Los obisos están mutando Sí, sí, sí A momentos locos A lo que a Nachera le gustó Sí, sí, sí A Nachera Yo me acordé de una tuya Una fiesta No Y ya le habíamos contado Igual el aire Ah, la de las tetitas Sangladas Cuando tenía Cuando tenía que mear Estábamos yendo a una fiesta En Pinamar Uy, te acordás Y después pasamos por el auto Y la vemos A Nachera Que Connie nos dijo A Nachera tenía que hacer pis Y se fue De un arbusto No, no me tenés No sé si No, pará Que un auto le prendió la luz Sí, claro Te metiste en un arbusto Tenías un body ¿Te acordás? Sí O atrás de una camioneta Te lo tuviste que sacar todo Para mear Y después saliste toda ensangrentada Y nosotros No Mirando como tipo Sí, ¿por qué está sangrando? A Nachera ¿Qué pasa? Que había un arbusto No me quemé Que tenía todos pinches Claramente no me di cuenta Y terminé Toda Ensangrentada Sí Pobre, pobre Qué feo Pará, pero ¿Cómo fue eso De que te prendió la luz? Eso fue otra vez Porque fue No, eso fue otra vez Estaba meadora del verano No, pero a veces No estaba meando No, te fuiste a cambiar En la playa No había nadie Literalmente nadie Me estaba cambiando el top Y de repente Un auto pasa así Con las luces Te alumbra Y en tetas araquearás Queda atrás del camión Cambiando Qué feo, pobre Sí Ay, Dios A ver, no sé cuál puse A mí me pasó en una fiesta Pospandemia El 91 Que habíamos hecho Una joda en la calle Calló la policía Igual la policía No podía hacer nada Porque era más como Cuatrocientas personas De hecho la joda Después se viralizó Por TikTok Por las redes Por todos lados Y nada Cuestión Que de repente Eran las chicas A la mañana Se agarraron a tiros Empezan a tirar Las chicas de vidrio Yo le decía a mis amigas ¿Pero dónde vive? Corre Como Scanymovey Corre perra Corre Ay, esto me hizo acordar Algo que me pasó Cuando era más chica Que se hizo ¿Se acuerdan de De la serie Skins? Que en un momento Era como muy popular Una serie de adolescentes Rebeldes Y no sé Yo tenía 20 años 18, 20 Y estaba con muy de moda Skins Y una piba Cumplía 15 Y dijo Fiesta Skins En mi casa Para todos Hice un grupo De Facebook Se viralizó No sé Tenía 15 mil Usuarios Viste el grupo Le robaron toda la casa Y yo digo Vamos a ir No, pero dice Fiesta Skins Que va a haber de todo Que va a estar buenísimo Y yo le digo a mis amigos Che, lo que estamos haciendo Está raro Pero vamos Ya fue Loma hermosa era En Loma ¿Por qué fuimos? En Loma hermosa En la Loma del Horto Pero hermosa Lejos de donde yo vivía Es hermosa Es hermosa Muy lejos de donde yo vivía Y ninguno sabía llegar bien Fuimos todos a la estación de tren Allá de colegiales Y cuando vimos la cantidad de gente Que iba para la fiesta Éramos mil personas mínimo Lo habías hecho en colegiales Ahí armamos la fiesta Y dijimos Vamos a ir Copamos el tren Y nunca O sea, no sabíamos Cómo tenemos que tomar Un bondi Imaginate que el bondi No nos paraba A mil personas Ningún bondi nos paraba Entonces empezamos a caminar Y una piba se da vuelta En un momento De toda esa gente que había Y dice Loco Loco A mí no me importa Lo que ustedes hagan Loco Pero Estamos por pasar Por la Villa 8 Si ustedes se quieren meter Van por su cuenta Y tipo todos ¿Que la Villa cuál? ¿En dónde estamos? Tipo Partís caminando En la Loma del Horto Solos Mil personas igual Bueno Seguimos caminando Hasta que en un momento Hicimos la de interceptar Un bondi Fui yo con otra persona A parar el bondi Mientras toda la manada De gente Estaban en la otra esquina Igual Ponele De los mil Un montón Se habían dividido Otros se fueron caminando Nosotros dijimos Consigamos un bondi Entonces yo paro el bondi No sé qué Y el tipo para Y de repente Y el tipo Bueno, bueno Suban, suban, suban Empezamos a juntar plata Entre todos Y le dimos un montón De guita al chabón Por buena onda Éramos tantos Que cada uno ponía No sé 500 pesos Antes eran 10 pesos ¿No? Bueno Le dimos Qué sé yo Cuando llegamos A la casa La piba estaba Con un ataque de pánico La piba estaba Con un ataque de pánico Que tenía 14 Cuando puso Fiesta Skins Y se le viralizó La casa Todo roto por todos lados Gente por todos lados Tenía un parque enorme Pero fisuriada Por todos lados Claro Gente de todo tipo Loma hermosa No, pero aparte Vos decís Fiesta Skins En Skins se la pasaban Drogándose Rompiendo todo Exacto Sí, literal ¿Qué esperaba la nenita? Sí, sí No, flasheó ¿Viste? Chica, qué sé yo No sé por qué la gente Se sumó tanto Se le viralizó tanto el evento Bueno, la rompieron todo ¿Por dónde se vieron yo? Por Facebook Era un grupo de Facebook Fiesta Skins Claro, no Claro, a la mina Le habrán quedado La casa sola Sí Se le habrán quedado La casa sola Pará Que en un momento No era No entraba la gente Dentro de la casa La casa era grande Que copamos toda la cuadra Entonces los vecinos Empezaron a llamar a la policía Porque era un montón de gente Como si fuera un corso De un barrio ¿Entendés? De tanta gente que había Y la gente ahí Detonando las calles Rompiendo todo Botella Qué sé yo En un momento Caen policías en acción Literal Me mata Robaron todo ¿Pero apareció después? Y apareció como una semana después Habido lo de una amiga ¿De dónde está el programa De policías en acción? ¿De esto? ¿De esta fiesta? Ay, yo estuve ahí Ay, sí, yo entré en esa fiesta Necesito verlos ya Pero no la habrán hecho Una joda a ella Tipo Nosotros con mis amigos Por ejemplo Nos poníamos Como perritos muy lindos Y se los poníamos En Mercado Libre Gratis Y ponía tu número de teléfono Ponele Y te explotaba el teléfono De perritos De una adopción Como que fue una broma De los amigos Y por ahí unos amigos Iba a hacer la fiesta Entonces agarró Y publicó la fiesta En Facebook Y se viralizó Claro Qué inconscientes, boludo Qué horror Porque literal Era mucha gente Y la robaron La rompieron todo Cayó policías en acción No, o quizás también Porque en ese momento Me acuerdo que Podían ser grupos Cerrados o abiertos Sí Ah, puso en abiertos Claro Ella tenía Una casa grande Entendés que yo Y como skins Scary Era medio como Uy, también No solo mis compañeros De colegio Sino que vengan Los amigos Los conocidos No, pero era ella Se había viralizado tanto Entendés Porque en un momento Claro En un momento La vimos correr Y dijo No, me va a matar Me va a matar Qué sé yo Eso, vos la cumpleaños Feliz cumpleaños No, mi viejo me va a matar Me voy Cualquier cosa No, no, no No sabe dónde estoy Me voy Me voy Y dijimos Wow Imaginate que dejó La casa sola Con cientos de personas Adentro rompiendo Como dos pisos Dos, tres pisos Era una casa grande Y con un parque enorme Se lo detonaron Amo igual esas fiestas Amo, amo Fede me habla Por el chat de Twitch Es un pelotudo No, porque el Topo dijo Adjudicó algo al chat Dijo Sí, el programa existe Y en el chat Empezaron todos a poner El programa de Policías en Acción S El chat empezó a poner Topo Nadie dijo eso Mentiroso, mentiroso Entonces le puse Topo dejá de inventar Es que yo estoy en el programa Leo y digo Y dice Busca en el programa Policías en Acción Como hizo así Dije Ah, está el programa Pero no Son dos personas distintas Poniendo el mensaje Igual alguien puso un link Después fijé vos No, pues estaría Bueno, claro Yo me fui Me fui a la narda Lo encontraron encima Yo atrás Porque yo me quedé Hasta el final Me quedé Todo que se hizo Delicia La pieta No, no, no Yo me fui Me fui a la esquina Que no salí O sea Yo me fui a la esquina Para que los de policía No salí a la cámara A la esquina se fue de ahí Ana Aparte yo me acuerdo En esa vuelta Yo tenía 18 Y mi vieja sabía Donde iba Pero nadie más Yo le dije Mamá me voy A una fiesta de Loma Hermosa No sé bien donde es Que se yo Yo no quería salir De repente Que me vea mi viejo ¿Entendés? En una fiesta Fisura de todo Drogadicto ¿Viste? En Loma Hermosa Le detonaron la fiesta A Valchabón ¿Entendés? Me robaron El televisor Me robaron todo Boludo Y debe estar El capítulo De la fiesta de Loma Hermosa Se llama Drama y festejo En una fiesta De 15 clandestina Ay lo quiero ver Lo quiero revivir Lo vemos por el copyright No pero lo vemos Lo vemos después nosotros Sí lo quiero revivir Porque fue A ver yo la pasé increíble Fue la mejor No fue la mejor Porque imagínate Lo raro Había gente en las calles Todos estábamos Como 18 años Flasheando cualquiera La scary ¿Entendés? Sí lo veo todo Aparte el caos De las multitudes ¿No? O sea también La histeria La histeria colectiva Ay sí Bueno incluso te pasa Que quizás te cruzas Con no sé Un seguidor Si estás solo Quizás se pone Un poco nervioso No sé yo Se te juntan 40 50 Y la histeria colectiva Es tipo Ay Quizás te agarra Anoté esto Te lo otro Y vos decís Pero por qué Por separado No actuarían así Pero en grupo En grupo Entonces imagínate Mil personas Que están yendo A detonarse A una fiesta Sí Sí que a nadie Le importa nada Realmente no va a salir bien eso No 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 De hecho también Bueno ha habido Alguna que otra fiesta En algún que otro hotel Donde también hemos O no se sabe O no se sabe Donde también hemos hecho Cosa colectiva Sí Histeria colectiva Ah Y bueno Yo pensé una orgía No 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 ¿Nunca una orgía En un hotel? No ¿A vos? ¿A vos? El fantasma No no Historia colectiva Sí Estuvo muy bueno Y al final me volví Empezaron después Tipo 5 o 6 de la mañana A pasar Como remises Y los llevo Chicos los llevo Y nosotros A miedo Porque digo ¿Y esto qué será? Hasta que nos fuimos Como a una remisería Que nos llevó Hasta la estación de tren De no sé qué carajo Y nos volvimos La hice Porque tenía 18 Hoy en día No me voy a en peda Hasta lo vamos a hacer Las fiestas 15 ¿Entendés? Las fiestas 15 Se cuadra Una fiesta A ver Budita A ver Espera Espera A ver A ver A ver A ver A ver Una chica Una chica hermosa 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 Que nunca había visto Una pibra tan hermosa Y dije No puede ser tan hermosa Acto seguido Se acerca Y me saluda Porque era amiga De mi amiga Y el top Tú dices Que terminé Estando con ella Y era la novia Del DJ No La novia Que feo Ahora El DJ Putita igual que feo Hola chicos Bueno cuando lo que a mí me pasó en una fiesta Una vez en un boliche con una amiga Que hicimos hacer putivuelta Y en una La amiga me agarra la mano Y me dice No para no puedo Y cuando me di vuelta Se le había desarmado todo el zapato Toda la parte de abajo No Y era como Peter Pan Pobre Bueno yo seguí Ella se quedó Y después Bueno la acomodé Todo Para que se quede allí Pero yo seguí Bueno Que se yo Era muy cómodo Ella quería terminar La putivuelta No entendí la metáfora de Peter Pan No sé Pero la acomodó Me dio mucha risa Me dijo Bueno vos quédate a casa Sentadita Yo doy la putivuelta Y ahora vuelvo Igual la putivuelta Solas está buena Igual eso de mala compañera No si no van condejar a tu amiga Si la idea era hacerla de a dos No es pa' Si hay que hacer la putivuelta La llevás a Cocoyito Querida No depende A ver Si vos me decís Que la otra O sea se guinzó Se lastimó Bueno Que garrón Está bien Me quedo con vos bailando Hasta que te venga el auto Ahora Se le rompió el zapato Bueno mamita O el taco Yo tengo una amiga Que una vez se le rompió el taco No me iba a quedar con toda la noche Solo porque se le rompió el taco ¿Entendés? Si, si, si O sea está O sea bueno Es un bajón Pero Soldado caído Soldado caído Tal cual ¿Vos sos de hacer putivuelta? Yo Mirá Imaginate Lo poco boliche que tengo Que hace muy poquito No sabía lo que era putivuelta ¿A ustedes les gusta la putivuelta? Yo cuando salía más ¿Cuál es el concepto? Salgo y doy una vuelta A veces es fantástico A veces es el concepto Pero yo cuando salía no existía La putivuelta para mí es una vuelta que uno da por el boliche Capaz se aleja un poco de su grupo normalmente Capaz vas con algo mío Podés hacerlo solo Con la intención de ver si aflora algún tipo de vínculo Amo el concepto Aflora con algún tipo de vínculo con potencial después Claro porque vos O sea el boliche tiene un montón de gente ¿Con desarrollo sexual? Mi putivuelta no era tan profunda Ah yo si voy tiro la goma mínimo Pará Fede Pará Vas como si pica algo Ese es el concepto de la putivuela Claro el tuyo es para picar Si pica pica No y aparte yo soy muy O sea No sé la dinámica de chamuchar en un boliche Primero escucho una mierda O sea Un boliche boludo No se escucha nada ¿Qué vas a hablar en un boliche? ¿Qué hace? Y aparte Aparte Pero aparte boludo es como No sé interactuar en un boliche Por eso odio los boliches Es como No sabes pero Estoy incómodo Primero mido dos metros Todos me golpean boludo Tipo todos quieren pasar justo por donde estoy yo Claro Vos tipo ni tenés que hacer la putivuelta Vas a ser tipo Claro Un scanner hace Escaneas tipo El putiescana Claro Y después nunca me pasó que estás Que te ves con alguien Que si yo te guste Pum beso No Pero no te pasa también un beso No No sé Que haya onda Sí viste No pero te cruzás Saludás Me han contado Tipo me miró Lo miré No sé qué No sé cuántos entendimos No dimos un beso No pero saliste Cruzás Charlás Saludás Ay no sabía No sabía que venías Qué onda Y qué haces después Ah bueno Bueno dale Sí bueno Después nos vemos Ah yo estoy con unos amigos allá Con quien viniste O también Pero eso si ya conocés a la persona Claro No porque también tipo puede ser Ay no sabía que venías Si no no me conocías No para estar esperando No así no va a dar Ay no sabía que venías Así no va a dar ropo Esperando Esperando un trago Ponle Porque en la putihuelta Así yo no Así no Te vas a pedir un trago Entendés Entonces tipo en la barra Puede ser que conozcas a alguien Después tipo vas con el trago Así que esto que el otro Aparte Te cruzas con gente Si ves uno que te gusta Decís Ya lo fichás Acá Y capaz después en otra vuelta Estás un rato ahí Te vas acercando Ves ahí Si la otra persona se acerca Bárbaro Si no se acerca Bueno voy a buscar por otro lado Es un escaneo General Y también Te dejas escanear En la putihuelta Claro Te mostrás Muy importante Va con otra postura Si No estás bailando como boludo Llámame de la próxima polenta Tipo No Pero Ponle ¿Cómo estás? Estoy dejándome escanear Estás topando la putihuelta Estás topando la putihuelta Estás topando con la máquina Que tienen los supermercados Para pasar los productos Estás escaneando Si, si, si Se ponía la luz El celular Pablo me dijo Que me tengo que dejar ver Claro Es eso Es mostrarse Es mostrarse también Claro Claro Porque también Con tus amigos Tipo Medio que Boludeás ¿Entendés? Tipo O sea Haces paso medio boludo Para hacer reír al otro O quizás te tentás de risa Y uno No es lindo Cuando se tienta de risa Estás tipo Como sos un bicho medio raro Ahora en la putihuelta Tipo Vos tenés linda risa igual Con otra Te decís tú Se ríe Depende que risa Una cosa es una sonrisa Y otra cosa es La risa histórica Que me agarra con Dayana Ponerle De negrito Dayana está haciendo La putihuelta Pero te tira pasos De la murga O cosas así Como que decís Yo conquisto Con mis pasos de murga Perdón No, pero Tipo En confianza Te hace un everybody Vale ¿Entendés? Que en la putihuelta Uno No, uno mantiene Una postura Mantiene una postura Claro Como la parte Instagram del boliche Claro Uno tiene que saber Como es con sus amigos No, porque Mentira Mentira Porque todo el tiempo Tenemos que hacer Como cuando estamos Con nuestros amigos ¿Qué sos vos para decirme Como tengo que ser? Que vas a ver Dejame ser como yo quiero ¿Qué pasa? Dejame ser como yo quiero Por favor La bruda Hola chicos La que me pasa a mí Una vuelta Antes de entrar en un boliche Había tanta fila Para entrar Que me estaba remiando Y no aguantaba más Y nada Vi que estaban todos Yendo a la vueltita A mirar Y nada Cuando fui Ay lo que era eso Chicos Uno no era a mí una laguna en todo el río estaba ahí un conjunto de medio me puse a hacer vida y se me cayó la plata que me había dado una amiga para que la tenga la regla seguía un poquito así elige toma tu plata no te la puedo guardar más porque se va a caer me dije que es fuerte fuerte los baños es un trago que se volcó los químicos son peores para mí es tremendo sino los de texto los baños químicos dejas un baño químico solo no entra nadie se ensucia y es más difícil para las personas que tienen vagina entender porque no sé las personas que tienen pene si no querés arcar de última te parás me has ahí siempre pienso en mis amigas y está como medio mojado el piso siempre voy a dar a un coso pienso en mis amigas tipo digo que te puedas colocar y yo tengo un vídeo que de hecho hice para un para un canal mío que estoy meando con un cosito que se vende que es como un pito de goma no se vende eso es un cosito de silicona se me ve que estoy meando pero no se me ven las partes no me imagino en youtube hola amigos hoy te voy a colocar y está creo que es en mi otro canal de hernández güey pero que va a ser una fiesta y te vas a llevar el tubo ese para mear es buenísimo el otro día vi a la novia de luisito comunica que lo hice en tomorrowland que se lo llevó para mear es cómodo o es muy grande es chiquitito así se dobla porque es de silicona una cosa así como de goma te lo pone por la cartera y y después lo lavas y sirve para tomar un shot no es descartable y me hace es re fácil de usar porque te lo pones y me hace simplemente igual hay baños químicos sabes que no lo tengo tan incorporado porque lo tengo en mi casa traigo acá un día lo vemos bueno lo voy a traer me intriga aposta lo traigo el viernes si me hacen acordarlo me damos en vivo le damos un montón de agua y que no se le damos un litro de agua de ahí y para el final del programa podemos hacerlo youtube no cierra yo calculo que a mí youtube me dejó subirlo porque yo estoy de espalda se nota que estoy desmonetizado porque ese canal está desmonetizado hoy en día no no porque es un canal que no usé más y viste tenés que llegar a las 4.000 horas o una cosa así pero en ese momento no no me habían puesto restricción de nada porque igual baños químicos esto se lo digo a los balones que tienen para hacer pis no en el inodoro sino tiene una especie de migratorio al costado está bueno porque en la oscuridad a veces podés mear la tapa y después si viene una chica va a estar meada o sea no hay buenas dimensiones medio como la chota te toca el migratorio y la verdad depende que no quiero pero vieron que el migratorio o sea está como un poco más arriba y está como o sea no tenés la mano o sea o apoyar las bolas en el migratorio no no lo siento maría y aparte queda como toma mucho lugar del baño entonces después tipo si viste para girarte y eso como se tomeado la pared tomeado el piso ahora tomeado todo 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 me ha dado todo todo me ha dado todo el baño químico de pinamar si no olvidarlo por más que no olvidarlo igual siempre tenía olor y estaba inclinado se acuerdan que estaba medio como una colina inclinado me ha dado cagado todo tenía el baño del uso era del uso que estaba ahí en uno de los paradores y estoy con una colinita entonces estaba medio inclinado nunca lo usaste lo único que había en ese parador para hacer que tipo nosotros que no me ha amogado por tener literal nunca fui en su casa me han parado o sentados sentado no puedo me dar parada yo también yo parado no se me ha sentado yo me ha sentado desde que dije me si me ha sentado me ha sentado como yo quiero carmen no yo te lo recomiendo te recomiendo me ha sentado a los hombres me si me ha sentado desde ese momento por la próstata en serio a en serio para vos que ya sos más grande que onda la próstata y tenés una hija esperando ansioso el momento de no porque hay un momento de la vida en serio te digo que te tenés que empezar a hacer muchos testeos de la próstata no muchos no muchos no cuáles son uno uno es uno solo a veces dos a veces por año pero eso tenés que pedir tenés que empezar como es el testeo de la próstata no tengo la menor idea no soy tan viejo me destruye es el de palpan con la próstata con los dedos creo que a partir de los 45 recomiendan una vez al año me gusta por el agujero de donde se pis por el ano pero una cosa es un masaje sexual y otra cosa es chequear tu dos segundos la próstata tal como está no te hacen un ah te van a escuchar una hora el ultimo 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 que pasó a la chiara y nos dejó pueden probar si tienen acá si 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 ya hablamos de esto pero se los quiero recordar vieron que en el invierno a veces la piel se reseca un montonazo sobre todo la de la cara si a veces te deja la piel medio tirante yo me voy a poner un poquito por eso quiero decirles que así como paren chicos yo me estoy haciendo mi skin care acá en vivo les pido mil disculpas quiero decirles que así como acá escuchamos nuestra piel midermus también te invita a que lo hagas si sentís que tu piel necesita algo más te contamos de su nueva crema reparadora intensiva vitamidermus que la tengo acá que tiene un alto poder reparador ideal para el invierno cuando la piel más sufre de deshidratación sequedad y descamación gracias a su textura cremosa y sin perfume podes usarla tanto en la cara como en el cuerpo amo vitamidermus repara la barrera de la piel tiene 48 horas de hidratación profunda y además a escuchen esto es súper rendidora porque es de 200 gramos che es re grande chicos mal fórmula fórmula de laboratorio biosintex no testeada en animales ni ingredientes de origen natural escanea ahí el qr en pantalla y seguí a midermus en sus redes para novedades vitamidermus se llama la crema midermus en tu piel estás vos ay me encanta vitamidermus me encanta ya viene el invitado del día de hoy hay un audito más vitamina A creo que hay uno más hola chicos como andan resulta que hace un tiempo organizamos una fiesta con mis compañeros de curso que es algo que se suele organizar acá en mi ciudad y nada no habrá pasado ninguna hora que estábamos en la fiesta y cayó toda la policía a llenar el lugar a sacarnos para concluir que el tipo que nos había alquilado la quinta tenía arresto domiciliario y claramente no estaba nada en papel y en reglas como para que se pueda hacer el alquilar del lugar saludos bastante picados no 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 con la tovillera un poquito turbio que turbina todo por favor hay otro más, Buda? si no ya presento al invitado oh el hecho como están? yo una vez estaba en un boliche bailando en la planta baja vieron que a veces hay planta baja en el primer piso que tienen como un balcón me vomitaron de arriba del balcón no toda la cabeza no toda la cabeza quedé toda vomitada un asco un asco y ahí vomité yo ay 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 y ella estaba en el segundo piso y le dio al primer piso si, yo decía ahí vomitar con bronca y le apuntas algo una catarata de vómitos ay que asco por favor es catológico mi mamá de hoy como todos los años terminan en eso fue terrible las fiestas siempre terminan en vómitos así yo no así no de perfil allá no bueno vamos a presentar al siguiente invitado ay el Uda está emocionadísimo lo puso ayer el grupo si no todos emocionados porque sabemos que la va a romper está acá para presentar su nuevo disco rayo de luz una señal de amor yo te diría de los cantantes más emblemáticos de los 80, 90 pero que hasta el día de hoy sigue vigente estuvo en sex ay estuvo en sex nosotros cada vez que habíamos estado en sex volvemos locos de preguntas así que no va a ser la excepción fuerte el aplauso para recibir a Pablo Ruiz eso hola hola cómo va tiene apagado el mic no 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 está prendido está prendido bien todo bien bien y vos hola todo bien bien gracias por la invitación no gracias a ti por venir no te mates por favor no cómo están bien y vos bien bien la verdad que recontento de que me hayan invitado y bueno, de charlar un poco de este nuevo disco que estoy lanzando. Hace dos días estuve, bueno, haciendo un meet and greet y transmisiones en vivo porque, bueno, subí todo a las redes, así que estoy contento. Está funcionando muy bien, lo están escuchando mucha gente, así que estoy contento. Porque es el primer disco que hago yo, produzco, compongo, junto con mi hermano Cristian. Hicimos todo, entonces es como el bebé más auténtico, más propio, ¿no? Qué barro, los Jonas Brothers. Los Jonas Brothers, que trabajan juntos, los Hansons. ¿Por qué se llama Rayo del Sur, de Luz, una señal de amor? Claro, ¿cuál es la señal del amor? Porque llegó en plena pandemia y yo estaba pasando por un momento medio raro y bueno, me llegó como toda esta necesidad de este llamado de crear cosas y de hablar de lo que me pasaba a mí, de todo ese insight que tuve o toda esa ficha que me cayó de toda la vida, bueno, con el encierro y todo, de un montón de cosas, ¿no? Y de todo lo que había sufrido, el bullying, bla, 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 de todo chiquito, por ser gay, por ser, bueno. Famoso también, porque también, todos los de chiquititas, Rincón de Luz, que ellos siempre dicen, en el colegio todos pensamos que, no, me hacían un bullying, que no me... Un bullying tremendo, tremendo. ¿A qué edad fue tu explosión de popularidad? Bueno, lo que pasa es que yo empecé la primaria y yo allá a los 7 ya estaba en festilindo. Claro. Entonces, a ver, los pibes me arrinconaban y me pegaban directo. ¡No! ¿Entendés? Y las pibas estaban contentas y por ahí eran fans mías. Claro. Entonces los pibes, como estaban re celosos, nada, se ponían agresivos, ¿viste? ¡Qué horrible! Sí, sí, o sea, sufrí mucho bullying. ¿Eso fue toda la primaria? Toda la primaria y después cuando fui Pablito Ruiz, nada, también era demasiado famoso y, bueno, vino la invitación de Miguel del Cel, de los Midachi, que directamente hizo que yo me tuviera que ir a México a vivir, porque salir era como medio imposible. Yo salí a bailar, ya tenía 16, 15, 16 años y, bueno, y nada, y mi hermano se peleaba trompada con los pibes porque... ¡Claro! Porque, claro, o sea, era medio, ¿viste? Era feo. ¿Te fuiste solo a vivir a México? No, me fui con mis hermanos. Ah, ¿todos se fueron? Sí, sí, nos fuimos. ¿Fueron un poco como escapando así de la popularidad? Sí, 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 escapando de eso. ¿Vamos a la relación con el hermano? ¿Siempre está? Sí, sí, sí. No, somos cuatro y nos fuimos los cuatro, o sea, nos fuimos, sí, los dos más grandes, que, bueno, mi hermana hacía los coros y mi hermano más grande era mi manager personal. Entonces, nos fuimos de joven, en realidad. Un saldimiento familiar. De joven. Todos jóvenes y, la verdad, que vivimos las mejores raves, las mejores fiestas en México, las mejores drogas. ¡Ah, bueno! O sea, entonces, bueno, fue así. La etapa adolescencia la pasaste ahí en México. Claro, o sea, yo llegué a México a los 19, ¿tú entiendes? Claro, sí, claro. ¿Ahí fue donde estuviste con Ricky Martin? Estuve, sí, conocí a todos. ¿Cómo estuviste con Ricky Martin? No, que se habían hecho como en la que habían jugado a la botellita, algo así, ¿no? Sí, sí, ahí pasó, sí. Como pasó con Ray Jolin. ¿Te chamaste a Ricky Martin? Como agua. Ray Jolin y brindicina. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo sabías esto? Se pone caliente la cabeza. ¿Te chamaste? ¿Cómo? Bueno, Ricky Martin en realidad me gustó toda la vida, o sea, ¿a quién no? Claro. Entonces, yo estaba de gira justo en México, antes de irme a vivir a México, y bueno, mis bailarinas eran muy buenas. Te da rojo calor, te da rojo. O sea, los dos eran adolescentes, ¿cuántos años tenían? Sí, yo era más famoso que él en esa época. ¡Wow! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Con los rebos! Ricky Martin. Entonces me robó las bailarinas, pues yo ya había terminado el tour. Y bueno, no sé cómo se conocen, viste que entre bailarines se conocen todos. Bueno, la llamaron a mis bailarinas, y hicieron un casting y quedaron. Entonces, nada, se hicieron amigos de él, que ya estaban trabajando. Y bueno, y me invitan a una fiesta donde estaba él, estaban todos los bailarines, bla, bla, bla. Y bueno, entre porrito va, alcohol, qué sé yo, bla. Cosita va, cosita viene. Cosita viene. Ay, no se puede decir, perdón. Sí, acá se dice, si lo caes. Si no vas a poder decir una cosita. Nada, nos dimos un beso jugando al Verda Consecuencia, a la botellita. ¡Ay, qué rico juego! ¡Qué rico! Jugamos, el fin de... Fue algo lindo. Bueno, y después nos hicimos re amigos, cuando él vino para acá. Yo le festejé el cumpleaños, justo con Mike Cameroni, que trabajaba en cinema. Que ahora hicimos la presentación del disco con él también. Che, pero perdón que sea indiscreto, pero un besito y no pasó nunca más nada más que un besito. No, no pasó nunca más nada. Bueno, yo era muy chico. ¿Con contrato es hasta dónde puede contar? Yo tenía 15, o 16. Y él era un poco más grande. Claro, claro. Y por ahí, qué sé yo, yo era muy pendejo. Claro, vos teniste el sueño adolescente del póster y le di un beso en medio al póster a él. Yo no había estado todavía con ningún chico. Claro. Pero a partir de ahí ya lo confirmaste. Ya me gustan los pibes. Era por acá. Claro, claro. Y bueno, y nada. O sea, el primer beso con un hombre fue con Ricky Martin. Eh, no. No. ¿No escuchaste el ponele hace un ratito ahí que pasó? Yo fui bastante precoz, te digo. Ah, mirá. Acá nadie te va a juzgar, no te preocupes. O sea, yo con una chica debuté a los 14. Ah, muy chico. 13, sí, 14. Y ya después con un chico a los 17. Ok. Debutaste, o sea, tuviste sexo con un chico a los 17. Sí, a los 17. Pero ya te habías besuqueado un par antes. Sí, 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 ya me voy a rompar. Claro. Había pasado otras cosas. Claro. En México, ¿no? No, es justo una. Una, la primera vez no pude porque el pibes, o sea, era tan grande. No, no, no. ¡Pibes! Bueno, che. A ustedes me dijeron que puedo hablar todo. Sí, acá me puedo hablar todo. Está muy grande. Derrapé a los chicos de prensa, me están mirando como diciendo. Estamos bien. Estamos en nuestro mejor momento. Hay uno, hay uno así. Derrapé, derrapé. Ay, bueno. Pasa, chicos, esto nunca lo conté, pero en realidad sí. Era muy grande el miembro viril del chico. Era muy grande, sí, no pude. Bueno. Cuesta, es difícil muchas veces. Después mi mamá me dice, bueno, vení, sentá, sentáte, contame. No, no me puedo sentar, mamá. ¿Qué le dije? Ya derrapé mal. Sigamos con otra cosa. El disco, Rayo de Luz. Una señal de amor, Rayo de Luz. Una señal de amor. Nada que ver con la espiritualidad, ¿entendés? Yo que me fui tan espiritual con el disco, derrapé mal. Está bien, no. Bueno, pero hay que entrar profundo para poder sacarla adentro. Hago que el disco llame una señal de amor. Una señal de amor. Y la tenga grande. La verdadera señal de amor, por favor. Bueno. Y la segunda que sea Ricky Martin. O sea, la verdad, hay que tomar nota con este chico. Me encanta. Bueno, pero dicen que Ricky está... Dicen. Dicen las malas lenguas. Está disponible. Mirá si vuelve. Mirá si vuelve. Vintage. ¿Te gustaría tener un romance con Ricky? ¿Por qué no? Obvio. Sí, encantaría. Ay, sí. Bueno, que Ricky te escriba. Bueno, Ricky, no, supuestamente. Sí. Bueno, sí, no sabemos. No sabemos, pero se dijo eso. Sí, se dijo eso. Che, bueno. Tienes una pregunta que nada que ver. Dale. Como para que tu gente de prensa se quede tranquila. ¿Es difícil de vivir de la música en la Argentina? Sí. Ok, ¿cuáles son las mayores dificultades, por ejemplo? Porque, a ver, yo estoy vigente y gracias a Dios trabajo en el exterior. Sí, la verdad. O sea, yo porque trabajo en el exterior puedo, digamos, mantenerme, pero es difícil. Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, trabajo en fiestas privadas y todo, pero no se paga tan bien como en otros lados. ¿Cuáles son los principales países? ¿México, por ejemplo, donde laburás afuera? Sí, México, Chile y Perú, Bolivia y toda Latinoamérica y Estados Unidos. Ah, bueno. Ahora voy a ir a laburar a Estados Unidos y, si Dios quiere, ya me dan la visa en noviembre. Muy bien. ¿De laburo? Sí, de trabajo. Yo una vez te crucé en México. ¿Cómo? ¿En una fiesta? No, en un... Toma agua de vuelta. Toma agua de vuelta. Perdón. Pero el cero comprometedor era un H&M. Ah, era un evento. ¿Te acuerdas el día que fuimos a México con Google? Sí. Y tuvimos un día para ir al shopping. Sí. Bueno, tipo, yo me fui al shopping y dije, ay, Pablito Rico. A ver. Dije, no me voy a molestar porque estabas comprando cosas. Hace cuenta. 2008 creo que fue. No, no. ¿2018? ¿2018? Yo también te crucé una vez. Ay. ¿En dónde? En una esquina cerca de mi casa comiendo en un restaurante. Sobre Avenida La Plata. Ah, es que yo vivo por ahí. Tira ahí entonces. ¡Vecino! Mirá, qué bárbaro. ¿Vos sos gay? Somos todos los caminos con... Uy, ¿vos sos gay? Averígualo. ¡Ah, bueno! Uy, se puso esto. Podemos hacer, no sé, ir a comer algo, tomar un café. ¡Uy! ¿Está bien? Bueno, bueno, no sé. No sé, bueno. Todo se fue de las manos. Ah, vamos, me encanta. Ah, qué pasa. ¿Qué pasa los palos? Ay, son parejas, me muero. ¡Ay, qué quilombo que se armó! ¡Qué lindo! ¡Qué quilombo que se armó! Poneme la pista de oh mamá, te lo pido para... ¡Ay, oh mamá, Buda! ¿Hay oh mamá, Buda? ¡Ay, oh mamá! ¡Qué quilombo! Bueno, va a cantar para... Perdón, chicos. ¡Ah, pará, pará, pará! Una pregunta, porque dice... Yo queriendo salir, si me prestas atención. A ver. Yo queriendo salir del tema. Te viste en Sex, en el verano, y cantabas oh mamá. Sí. ¿Cómo era? Que estabas como medio desnuda y cantabas oh mamá. Cantaba en culo, sí, oh mamá. ¿En culo? Sí, prácticamente. ¡Ay, qué divertido! Claro, porque Sex es... Tenía suspensores, sí. Y le cantabas alguien en particular. Alguien comentó hace un rato el culo de Pablo Luis Ruiz. Bueno, y eso era lo lindo, lo cómico también desde el momento, ¿no? O sea, cantar así medio, uno mamá medio erótico. Ah, era otro tempo. No, 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 no. Era el mismo tempo. Igual cantaba otras canciones mucho más sensuales y lindas y exigidas y todo. Estar en Sex fue algo, una experiencia re buena, o sea, increíble, porque canté canciones en inglés de Edda James, canciones muy, muy lindas. Y fue todo el año pasado, estuve en Sex y en la costa también, y me llevó a un punto más exigido de tipo, de esto, ¿no? De cómo manejar el escenario y ponerte en una actitud más, digamos, madura. Claro. Y más desafiante. Sí, y no es fácil, estás muy expuesto. Aparte de estar sin culo. Es erótica también. Es otro... Y a mí la verdad que me gustó porque no me molesta la desnudez. O sea, me he hecho nudismo en varias partes de... No acá. Te gusta mostrar la cola. Yo no me sumo así, vamos a decir la verdad. Y bueno, tengo linda cola. ¡Está muy bien! Que la muestren. No, no, no. Que la muestren la vida. Bueno, gracias. Eso fue muy divertido. Me da bronca que se esté terminando la hora, están las docentes ahí. Pero queremos que haga un cierre musical. Sí, sí, por favor, déjenme cantar la canción. Sí, obvio. Dale, dale. ¿Es para bailar o para...? Es para bailar, sí. ¿Podemos ir a bailar? Sí, 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 sí. Dale. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ¿lo hacemos acá? Dale, dale, dale. Dale, perfecto. Ahí viene Anachera que nos acomoda un poco la escena. ¿Y cómo se llama la canción? Hoy te voy a amar. Hoy te voy a amar está disponible en todas las plataformas, ¿no? En todas. Spotify. Lo pueden buscar donde quieran. Sí, por favor. Hoy te voy a amar. Se la dedica Ricky Martin, dijo acá en vivo. A ustedes dos. ¡Au! ¡Au! ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡Vamos! No, Pablo, su casa parado solo. ¡Bueno, bueno, bueno! A ver. A ver. Que no se puede cargar, toda la vida es la cruz, que no se puede dejar de ser feliz. Y un momento, que no se puede cargar, a veces tanto dolor, que no se puede dejar de ser feliz. Y un momento. Hoy, hoy es un nuevo despertar, el sol brilla cada día más, hoy te voy a amar. Hoy, hoy transformé mi oscuridad, el sol brilla cada día más, hoy te voy a amar. Al borde de un abismo, caminaba con miedo a perder, el equilibrio y caer. Y viste una vez volada, una señal que de nada hay que temer. Mucha bola. Mucha bola. Mucha bola. Mucha bola. Mucha bola. Que no se puede dejar de ser feliz. Y un momento. ¡Fuerte el aplauso para Pablo Ruiz! ¡Pablito Ruiz que cerra de esta manera más de lo mismo programón! ¡Los queremos! ¿Ya tenemos que dejar el piso a Duquesas? ¡Bueno, bueno! ¡Anachera! ¡Anachera nos raja la mierda! ¡No nos van capaces, Anachera! ¡Está harta! ¡Déjame en Pablo Ruiz Oficial! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pablo Ruiz Oficial! Nos encontramos el viernes a las tres de la tarde. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! Si llegaste hasta acá y viste todo el video, dale like y suscribite. Y acá a la izquierda, suscríbite y dale like. Y acá a la izquierda tenés el próximo video, no te lo pierdas. ¡Sí! ¡Sí!